Venga Rodríguez Buenas noticias, con juegos muy buenos y también cosas lamentables, ¿no? La UNEFA nos sigue dando de qué hablar. Saludos a todos, Sebas, Rod. Es correcto, digo, el fútbol que se vivió increíble, vimos quizás el partido más interesante, más increíble en memoria reciente y también noticias, como bien mencionas, que triste ver situaciones, así la de la UAB que estaremos tocando como parte de nuestra agenda de este programa. Rodrigo Ruiz, ¿cómo estás? Diego, un gusto saludarte, Fashion, Sebas, un gusto saludarlos, la verdad es que también muy emocionado por estar en una edición más de pop. Y sí, bueno, como bien dicen, primero lo positivo, lo que yo creo que es sin lugar a dudas el juego del año entre Puma, Zacatlán y las blancas, como que siento que la adrenalina de ese partido se me terminó de bajar hasta el domingo. Y por otro lado, pues la parte negativa que ahorita estoy seguro que vamos a comentar más a detalle, lo del equipo representativo de la UAB, de fútbol americano, que al parecer ya llegó a la ciudad de Puebla hace unas horas, pero bueno, ahí todavía hay como que unos temas medio sensibles que comentar sobre ese viaje. Correcto, digo, estabas a punto ya de colgarte tu medalla de pretemporada, tu medalla de oro estuviste así, mira, así, cerquita de hacerlo, la verdad. O sea, yo también como que decía, güey, qué chido por Acatlán, qué chido por Rodrigo, que neta su pronóstico de pretemporada se iba a cumplir y pues bueno, la verdad alguien tenía que ganar y pues digo, ocho series de tiempos extra, pues la verdad complicado achacarle algo a cualquiera de los dos equipos, a cualquiera del equipo que iba a perder, entonces, bueno, ya lo platicaremos ahorita a fondo. Sebastián Olvera, ¿cómo estás? Diego, Humberto, Rodrigo, muy bien, muchas gracias, emocionado por estar aquí, igual con ustedes, en el mejor podcast, señores de México, de fútbol americano. Pues nada, no voy a decir lo mismo que ya dijeron ustedes dos, güey, siguen al juego de Águilas Blancas, qué cagada lo que está pasando ahorita en la UAB, pero, Diego, mejor empecemos, empecemos de una vez que hay bastantes cosas de qué hablar y vámonos, recio. Sí, claro, platicaremos de este partido, Águilas Blancas, vamos a Catlán, partido del siglo, quizás hablaremos un poco del playoff picture, de cómo llegan los equipos a la recta final, también digo, hacer un resumen breve, tenemos una semana con muy, muy buenos partidos, un partido ahí en el slot de sábado en la noche, que mucha gente probablemente no vio que se fue a tiempos extra, con implicaciones de playoff, entonces, la verdad, semana redondita, entonces, ya mira, sin más preámbulo, 996 yardas totales, 116 puntos totales, 8 series extra, poquito más de casi las 4 horas de juego en total, partido que se vivió en el Wilfredo Macío entre las Águilas Blancas, Pumas a Catlán, que termina ganando Águilas Blancas por la mínima diferencia de 2 puntos, en este formato medio extraño, medio que, digo, podrá ser un poquito controversial para algunos, a algunos no les gusta, digo, Rodrigo Ruiz ahí lo tuiteó en el sábado, entonces, quería empezar contigo, Rodrigo, pues digo, hay que seguir con la temática del pop, y con, pues sí, la temática que tú has sido, ¿no?, de los principales exponentes de este equipo de Pumas a Catlán, tú lo comentaste, era una de las sorpresas, y se quedó así de cerca de poderse colocar en una posición óptima para pensar en playoffs, y pues hoy en día ya no dependen de ellos mismos. Sí, bueno, ahí este, desafortunadamente, en cuanto al resultado, pues no se les da esta semana, venían arrastrando también, lo comentábamos hace un par de semanas también, el juego contra la Nahuac, que puede ser el partido que termina definiendo la temporada, pero nomás hablando concretamente de lo que sucedió en el partido, de lo que Acatlán ha venido haciendo a lo largo de la temporada, pues creo que es la confirmación de lo que muchos estábamos diciendo y lo que ellos habían estado haciendo a lo largo de la temporada, la confirmación primero de Johan, yo diría, yo siempre lo he puesto como en el mismo nivel que Mike, creo que, digo, creo que ambos están jugando en un nivel de élite superlativo, creo que los dos son por mucho el mejor QB, los mejores QBs ahorita hoy por hoy en México, sí, desde mi punto de vista, creo que el día del sábado vi a Johan en un nivel un poco más arriba, o sea, literalmente siento que viendo el video, es casi casi como el juego perfecto, la ofensiva en general, pues muy dominante, creo que en la primera mitad, pues no terminan de carburar tanto hasta el final del segundo cuarto, pero la verdad es que sus primeros drives tampoco son tan negativos, digo, tienen primeros y 10 ahí, el tema es que ahí las blancas anotan, creo que en cuatro de sus primeros, o cinco de sus primeros seis drives, entonces eso termina pues por hacer el marcador de la primera mitad ya muy complicado, pero hablando concretamente de lo que vivimos el sábado, desde mi punto de vista, el mejor juego de fútbol americano que a mí me ha tocado de ver, me ha tocado de ver en Liga Mayor en la última década, creo que por ahí hay varios candidatos, pero yo personalmente, por el nivel de los QBs que vimos, me quedo con este partido, sí creo que hay que tomar un minuto, y estoy seguro que ahorita lo vamos a comentar a detalle, para reconocer el nivel que estamos viendo tanto de Mike Patiño como de Johan López, o sea, creo que son de esas temporadas, yo las pondré a la altura como de Norman Contla en el 2013, Alex García en el 2019 a lo mejor, o sea, son temporadas verdaderamente trascendentales en la posición de QB, sobre todo por algo que veníamos hablando, creo que en alguno de los capítulos donde estábamos hablando de LFA, donde sentíamos que la posición de QB en México, hoy por hoy a lo mejor no estaba viviendo su mejor momento, ya valdrá la pena analizar como la profundidad que tienen los 14 grandes en la posición concretamente, pero allá arriba, o sea, en esos dos, tenemos dos QBs franquicias, verdaderamente, o sea, al nivel colegial, y esperemos que repliquen este éxito, si es que así lo deciden en algún punto en el lado profesional, pero para mí fue, pues básicamente eso, o sea, la coronación, bueno, no la coronación, la confirmación de Puma Zacatlán como una ofensiva absoluta de élite en liga mayor, y además de eso, la confirmación también, digo, ya lo sabíamos todos, pero haberlos visto ejecutar en este nivel, tanto a Mike como Johan, tanto a la ofensiva de ahí, Las Blancas, como a la ofensiva de Puma Zacatlán, y no solo ellos, digo, también Brandon Niebla, el místico Hussein Santillán, es decir, fue como un juego donde muchos playmakers como que salieron a jugar y el resultado al final fue pues un partido espectacular para todos, y esperemos que todavía en estas últimas semanas de temporada regular todavía veamos ese nivel de espectáculo en ambos equipos, porque les quedan ciertamente compromisos importantes. Claro, quería nada más hacer un poquito de hincapié con el primer comentario que hiciste, un equipo de Puma Zacatlán que tiene fumble en su primera jugada ofensiva, luego tiene un castigo en una conversión en tercer down que los termina colocando en tercer y dos y no pueden convertir, luego en una serie ofensiva sostenida field goal, y luego un tres y fuera, entonces estás hablando de que se dio un poquito circunstancioso que no hayan podido colocar puntos en el marcador, pero digo, una vez que agarraron camino, una vez que agarraron vuelo, la verdad no miraron hacia atrás, tuvieron un manejo situacional excelente, en ese middle late se le llama a los últimos cuatro minutos de la primera mitad, los siguientes cuatro minutos de la segunda mitad, que digo, se extendieron a casi los primeros siete porque la primera ofensiva de Puma Zacatlán fue larguísima de la segunda mitad que se termina consolidando en puntos, ¿no? Quería ir con ahí las blancas, Sebastián, y tú hacías un comentario muy interesante en el Twitter durante el partido, donde parece ser que ahí las blancas toma unas decisiones medio controversiales, que se podrían como que poner un poquito en tela de juicio lo que termina mandando Zárate, pareciera como que se terminan disparando en el pie, quitándole la bola de las manos de Mike Patiño, ¿no? Entonces, hablo un poquito de ahí, las blancas que a decir verdad, yo siento que se termina disparando en el pie, y hace este partido interesante que muy fácilmente, para cualquier equipo, una ventaja de treinta a tres, se acabó, nos vamos, vamos a tener una segunda mitad bastante fácil, y pues vámonos a la siguiente semana. Sí, total, Diego. Igual fueron acciones que a mí me llamaban bastante la atención, y más cuando estas decisiones empiezan a ver cuando el momentum ha cambiado, y lo tiene el equipo de Zacatlán, y tienes la oportunidad de poder terminar con esto, seguir con una serie tan larga que consuma tiempo, como son características de Águilas Blancas, con este one step, con este run game que tienen, que empiezan a consumir tiempo, donde empiezan a recorrer entre tres, cuatro yardas en cada una de sus jugadas, y el tiempo se empieza a consumir. Tienes la oportunidad para hacerlo, en repetidas ocasiones, porque fueron dos veces, y el mensaje que le mandas a tu equipo, cuando nuevamente tienes al mejor, o debatiblemente ya ahorita, después de este gran juego de Blanco, debatiblemente al mejor coreback del país, debatiblemente la mejor ofensiva del país contra lo que, contra top dos de las peores defensas de México, y le quitas el balón a Mike Patiño, que es tu jugador más importante, se lo quitas dos veces, y prefieres darle el balón a Puma Zacatlán, que está bastante comprobado que tiene una ofensa supremamente capaz, con un coreback, con todas las elogios que ya ha dicho, Rodrigo era algo que me causaba bastante intriga, y es, ¿qué tipo de mensaje le estás dando ahí en esa ofensa, en estos momentos tan difíciles, cuando ya llevan casi 24 puntos sin respuesta, le estás quitando la posibilidad de poder ganar este partido? Sí fue definitivamente algo que me llama la atención, y no entiendo por qué. Todavía si fueran cuarta y cinco, ok, te la paso, ¿verdad? Cuarta y una, en repetidas ocasiones, cuarta y una, y el contraste se ve con el equipo de Zacatlán, donde ellos están en la misma situación, cuarta y una, le doy el balón a Johan, porque sé que lo va a poder, porque es el mejor, o de los mejores corebacks que hay en el país, y es por eso que ellos siguen anotando, y es por eso que se ponen en la situación favorables, para poder tener una oportunidad para poder ganar este partido. Yo creo que es una culpa compartida, digo, no quiero decir culpa, porque, pues la verdad, Mike Patiño hizo cosas increíbles este partido, pero, ¿cómo se da Puma-Zacatlán que regrese principalmente? Esa decisión de, antes de la primera mitad, de lanzar la bola tres veces, o sea, como coordinador ofensivo, lo primero que tienes que hacer en esa situación es generar un primer y des como sea, o, al menos no, que no se generen tres jugadas donde se para el reloj, ¿no? Porque precisamente tienes una ofensiva como la de Puma-Zacatlán, que te puede dar zarpazos con Brando Niebla, con Bruno Quijano, con Hussein Santillán, y les das todos estos dos minutos completos, con dos tiempos fuera, y últimamente requirieron de los dos minutos enteros para lanzar esa BNB, y digo, cuentas, ¿no? Como coordinador ofensivo, cuentas que esa jugada no va a terminar pasando, ¿no? Entonces, pero bueno, es hasta circunstancioso, pero sí se lo puedes achacar un poco, ¿no? A la coordinación ofensiva de Iles Blancas, y luego se da, ¿no? Esta situación en la primera serie ofensiva, la segunda mitad, donde creo que es un 4-2, 4-3, y sacas a Mike Patiño cuando había estado corriendo este one-step, cuando había estado corriendo los shallows, los screen games, que digo, no vas a mandar un screen a tus receptores abiertos en 4-2, pero certeramente puedes mandar, ¿no? Este one-step para conseguir, ¿no? Esas dos, tres días que Mike Patiño comprobó, ¿no? Que las iba a estar generando. José Humberto, pues te pregunto, ahora sí, ¿qué opinas de Pumas-Acatlán? Pumas-Acatlán ya te termina de llenar el ojo, Pumas-Acatlán creo que termina demostrando y termina siendo ese equipo, ¿no? Que pues habíamos platicado y que no nos terminaba de convencer del todo, al menos a algunos de este podcast, pero creo que ya es evidente, ¿no? Lo que hace Pumas-Acatlán hay que darlenos el crédito que merece principalmente a Johan López. ¿Qué onda, amigo? Diego, sí, sobre todo el tema de Johan, ¿no? Era lo que hemos venido platicando a lo largo de las semanas. De mi boca, por supuesto, nunca salió que Johan era un jugador malo, sino que yo necesitaba que Johan me diera algo, me enseñara algo como para ponerlo en un top, ¿no? Eso siempre lo repetí y la realidad es que lo que hace este juego sí fue increíble, me gustó muchísimo, creo que salió ese top que tiene dentro, ya lo venía haciendo, pero una vez dicho esto, no me convence y te voy a decir por qué, digo, no por aferrarme al hecho de seguirle tirando a Catlán, pero si nos ponemos a analizar, a Catlán es un equipo muy inconsistente y vamos a sus últimos juegos. El juego del Tigres tuvo una buena primera mitad, después de una segunda mitad prácticamente desaparecen y no pueden meter ni las manos. Luego viene Anáhuac, que en el papel era un partido ganado y lo pierden. Y en este partido tienen una primera mitad que aunque ustedes comenten que hicieron primeros y dieces y que tal vez puede ser circunstancial, la verdad es que fue un equipo muy diferente la segunda mitad en la primera mitad. Es decir, son dos facetas muy diferentes las que nos presenta el equipo de Catlán. Entonces, es por eso que a mí no me termina de, en términos generales, convencer, porque realmente han sido dos buenas mitades las que ha tenido este equipo. La segunda mitad en contra de las blancas y la primera mitad en contra de Tigres de ahí en fuera prácticamente no ha habido nada. Entonces, ya lo comentabas tú muy grave la derrota contra Anáhuac porque prácticamente eso es lo que te separa de tener buenas oportunidades para pasar a playoffs. Entonces, por justamente lo que te estoy comentando es por eso que yo no estoy convencido de que realmente la ofensiva de Catlán sea una ofensiva de élite porque creo y estoy seguro y nosotros hemos sido parte de una ofensiva de élite tienes que estar dándose performance semana tras semana. Rodrigo, está bien que te rías al final esa es la realidad. Lo de Johan te lo dije en nuestro grupo de Whatsapp te dije lo de Johan lo que hizo Johan fue increíble y sí está en un top 3 de corebacks pero una cosa es que Johan esté ahí y otra cosa es que la ofensiva de Pumas a Catlán sea una ofensiva de élite. ¿Dónde están parados el día de hoy? ¿Qué récord tienen con una ofensiva de élite? Entonces, realmente yo no estoy en ese punto en donde pueda reconocer genuinamente que esta ofensiva es de élite simplemente por lo que acabo de decir porque de repente me muestran una cosa y luego me muestran otra cosa. Mike y Johan están hasta arriba si Mike y Johan están hasta arriba. Ahí digo, desafortunadamente el fútbol americano es ofensiva y defensiva y digo, independientemente de eso, estadísticamente Pumas a Catlán o sea, yo entiendo el punto donde lo mejor ha habido secuencias en el juego donde no han sido contundentes en el sentido de puntos pero estadísticamente son la segunda mejor ofensiva en promedio en Lleras en toda la nación o sea, en los 14 grandes por arriba de equipos como Monterrey como Puebla como el SEM como la misma Nahuac que ya sabemos que tiene buen equipo o sea, los números de Johan la verdad es que no mienten yo entiendo o sea, el argumento en el sentido como de ha habido momentos donde la ofensiva no ha carburado pero la realidad es que o sea como hemos dicho creo que desde el juego contra auténticos tigres muchas veces estas situaciones también son complementarias con lo que está pasando del lado defensivo y si del lado defensivo rara vez tienes la respuesta que tú a Catán por ejemplo en esta segunda mitad también eso pone en predicamento tu ofensiva entonces o sea, sí, completamente estoy en desacuerdo en el sentido digo, estadísticamente pues son una ofensiva de élite digo, ahí están los números pero más allá de eso o sea, si cuando ves todo el contexto de cómo suceden esas actuaciones sí creo que también o sea, no solamente es un tema de la ofensiva o sea, el flujo en el juego siempre influye en tu funcionamiento digo, nosotros fuimos parte de una ofensiva de élite sí, pero también siempre estuvimos respaldados por un roster muy completo y digo, ahorita vamos a comentarlo seguramente las oportunidades que tiene a Catlán para jugar defensiva de una manera que justamente sea más complementaria creo que en la segunda mitad empiezan a hacer eso un poquito más y eso es lo que los pone también a su ofensiva en mejor situación y yo estoy de acuerdo con ese tema o sea, al final lo que tú acabas de decir es una realidad los números no los puedes esconder los números ahí están pero si nos ponemos un poquito más estrictos al final esos números no le han servido nada a Pumas a Catlán me explico entonces realmente fueron cuatro cuartos seguidos en donde no vimos no vimos nada o sea, después de lo que hicieron el primer cuarto contra de Tigres después viene la segunda mitad y luego viene contra Nahuas prácticamente nada y luego viene la primera mitad contra Ilas Blancas en donde tampoco vimos prácticamente nada circunstancial honor la realidad es que este equipo con el roster que tiene y una ofensiva de élite era para que estuviera por lo menos peleando o ya en ese cuarto lugar para los playoffs no me quiero pelear contigo lo de Johan ya es un tema que pasó o sea, ya quedó atrás o sea, pero tampoco tampoco sigamos alzando este tema tiene muy buenos jugadores claro, Brandon Nieblas es debatiblemente el mejor receptor del país tienen un buen ranking Johan López es un coreback top sí, tienen todo esto esto yo te lo doy pero al final no han puesto el producto que se necesita para estar donde deberían de estar en cuanto los pusimos en el ranking empezando esta temporada alguien de Acatlán no va a revelar su nombre me preguntó a ver si si José Humberto Noriega iba a dejar de ser el hater número uno de Pumos Acatlán y pues creo que queda bien respondida esa pregunta pero nada más quería regresar no estoy tirando hate estoy tratando de ser más sincero poquito, 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 poquito estoy diciendo mis comentarios muy genuinamente estoy, no me quiero pelear con ninguno de ustedes estoy diciendo que Johan lo que está haciendo es increíble me encantó lo que hice este fin de semana pero que lo que estoy diciendo te lo estoy diciendo con argumentos no desde el hate si me explico pero es que no hay argumentos estadísticamente no hay argumentos o sea no hay deja tú deja tú las estadísticas o sea si yo cualquier equipo cualquier equipo de la liga cualquiera dice a ver voy a ir de visita a las blancas y voy a poner 37 puntos de visitante contra ahí a las blancas probablemente todos 100 de 100 te firman ¿sabes? ok, pero ¿por qué no ponemos 7 en la primera mitad y así podemos ganar el partido? no, pues pusieron 16 pusieron 16 bueno, ¿por qué no ponemos 3 más? pues es a lo que voy o sea, ¿por qué no hiciste lo suficiente en la primera mitad para ganarlo? 16 en una mitad o sea, si lo extrapolas a un partido completo son 32 puntos que digo terminaron siendo 37 estoy haciendo un ejemplo súper burdo de si simplemente como de pura aritmética la verdad 16 puntos en una mitad a mí se me hacen bastante buenos contra ahí las blancas uno de los dos o tres mejores equipos de la liga nada más yo quería hacer hincapié en un comentario antes de pasar contigo Rodrigo a mí se me hace que Pumas Acatlán encuentra algo muy interesante ya cuando el partido parece ser que se les va del script y algo que lo platicábamos en el partido auténticos tienen una ventaja de creo que 17 puntos en la segunda mitad que últimamente termina rompiendo el esquema de juego que ya sabemos que al Coach Brown le gusta el juego terrestre le gusta implementar este round game y hacerlo bajo sus condiciones pero en este partido 33 abajo se ven forzados a pasar se ven forzados a involucrar en mayor medida a Brandon Niebla y lo terminan encontrando y eso se me hace algo muy positivo de parte de Pumas Acatlán que pueden como reconfigurar su esquema y pueden reconfigurar su game plan pueden reconfigurar su filosofía más allá del game plan su filosofía para poder colocar puntos y digo Pumas Acatlán no pensaría 33 abajo no está construido al menos filosóficamente hablando no están construidos no quiero decir construidos porque si tienen muy buenos elementos pero no tienen la filosofía para contrarrestar este déficit y lo terminan haciendo de gran manera entonces creo que es algo muy positivo y le termina como abriendo este déficit de 27 puntos este juego aéreo que ya lo tienen que terminar de explotar porque ya no puedes correr la bola como quieres en la segunda mitad bueno más bien en el segundo cuarto abajo 27 puntos y Brandon Niebla 11 recepciones 116 yardas 2 touchdowns que bien lo comentábamos Rodrigo aquí hago la pregunta digo creo que no veíamos un truex un receptor abierto externo 100% o sea true o sea verdadero de la calidad de Brandon Niebla ¿no? sí yo ciertamente tengo una sí tengo algo que decir sobre eso pero quiero Sebas yo te la quería dejar a ti porque siento que has estado más metido sobre todo con la posición o sea en el caso de Brandon algún receptor externo con esas cualidades en los últimos años la verdad es que o a ese nivel la verdad es que yo no no sé si pondría a alguien en ese en ese punto la neta no yo estoy igual ahí que tú Diego es un receptor tan tan pulido como lo es este Brandon Niebla porque técnicamente yo es lo que más me gusta a mí de de Brandon técnicamente es demasiado es muy técnico tiene muy pulidas todos los fundamentos no me atrevería a dar un nombre y como Truex también o sea queremos como que delimitarlo o sea Truex nos referimos a alguien que juega la posición de externo largo que te puede ganar de manera vertical que su principal juego es jugar este por fuera de los números o sea un XY convencional que juega por fuera de los números o sea yo me atrevería a decir que es lo siguiente mejor después de Edgar Valles probablemente yo que he seguido igual receptores por parte de Peronefa Pumas tuvo receptores interesantes dentro de los 2010 a 2013 pero nada como lo que está haciendo Brandon Niebla o sea podemos arrojar nombres como un Guillermo Villalobos como un Zayt Salazar como un Joclon Badin 2013 en Aztecas pero la verdad lo que Brandon Niebla en esa posición no estamos diciendo que es el mejor receptor desde ese entonces pero como Truex como verdadero este estrictamente hablando de la posición de X o bueno como lo quieran manejar creo que es de lo mejor que hemos visto en los últimos 10 años ahí creo que viste muy buenos nombres pero creo que muchos de ellos se vieron favorecidos por ciertas cosas por ejemplo Zayt que tuvo un éxito increíble back to back receptores mil yardas en una temporada mil yardas exacto back to back temporadas de mil yardas que fue la primera vez que pasaba en la historia de la Coraday lo sería beneficiado por una cantidad de volumen increíble era un receptor que cada cero ofensiva tenía por lo menos tres targets cuatro targets no y Diego Pérez y él tochaban Diego Pérez tiene una muy buena conexión lo que hace muy bueno a Brandon Nilo es lo eficiente que es con cada uno de los targets que le da que eso es a mí lo que se me hace bastante valioso ha comprobado en este partido que puede tener que puede responder a una gran cantidad de targets de volumen y ha demostrado también que puede hacer mucho con muy poco es decir si le van a aventar dos o tres targets por juego es capaz de convertirlo en touchdowns es capaz de convertirlo en jugadas en el partido y en jugadas largas correcto quería platicar José Humberto de de otro tema yo nada más quiero también referente a Brandon Nibla después de lo que pasó Brandon con el tema de la selección o sea ese tema tema mental fue un duro golpe para él cuando estaba también en su preparación para afrontar esta temporada o Nefa después de aventarse todo el proceso viene la mala noticia que no puede que no puede viajar y por supuesto porque digo porque él era mi roomie en esta concentración y tuve la oportunidad de platicar con él y yo me di cuenta de lo dolido y lo lastimado realmente que estaba y no sabía como en dónde estaba parado mentalmente y ahorita viéndolo haciendo lo que está haciendo con el equipo acatado me da un tremendo gusto porque también me habla de de lo enfocado que está de lo fuerte que ha estado mentalmente y que sigue ahí en el pie de cañón haciendo grandes jugadas y sobre todo ayudando a su equipo a darles una buena oportunidad de jugar partidos entonces realmente un gran orgullo por lo que está haciendo por lo que está haciendo Brandon y sobre todo por lo que ha sobrellevado para estar ahorita en el punto en donde está Diego perdón No, totalmente de acuerdo creo que se ha comprobado y creo que por mucho es el mejor externo de la liga eso queda claro ya lo estamos colocando con nombres históricos que han jugado en Onefa y con AAP y pues habrá que ver cómo cierra la temporada ahorita si checo rápido bueno lo dejo de tarea creo que está de sublíder en Yardas no sé si tienes ahí Rodrigo Ruiz el stat pero pues bueno está obviamente en los primeros lugares ocho touchdowns totales en lo que da la temporada te habla de su producción como externo te quería preguntar Sebastián vamos a hablar un poco de ahí las blancas yo estaría preocupado por el resultado que se dio contra Puma Zacatlán porque pues sí Puma Zacatlán ya hablamos de su sencilla pero pues es un equipo que fácilmente se puede quedar fuera de playoffs entonces 57 puntos que digo fueron 37 en el tiempo regular tú estarías preocupado porque pues el tema defensivo a mí sí me preocuparía un poco pero sí creo que es un accidente más que una una norma más que la normalidad de este equipo porque lo vimos contra el SEM admiten 26 puntos uno fue un Pixix otro fue un Ave María entonces un poco circunstanciosos en realidad fueron 14 puntos reales los que admiten contra el SEM adicional al Ave María que hacen antes de la mitad entonces tú en qué lado del espectro estarías preocupado un poco al menos del lado defensivo por haber permitido tantos puntos no esa es una muy buena pregunta no sé si vaya a tener sentido lo que voy a decir después de después de este partido pero salgo más contento de este resultado y de todo lo que ha presentado Guilas Blancas en la temporada ¿por qué? porque hemos visto tantas facetas de este equipo y han logrado hacer bien las cosas entonces ya demostraron que pueden competir y que la defensa puede comportarse a la altura contra un equipo élite en un ambiente hostil como lo es Auténticos Tigres ya demostraron que cuando tienen que vencer a rivales pequeños entre comillas lo pueden hacer con facilidad han vencido han demostrado resiliencia y han demostrado que pueden ganar por detrás en estas últimas dos semanas que ha sido contra Borrego Sem y contra Puma Zacatlán entonces el hecho de que un equipo pueda ganar ante adversidades de esta forma me hace sentir bastante cómodo porque esto es lo que te vas a enfrentar en play-offs vas a estar en adversidades bastante grandes contra Borrego Monterrey contra Auténticos Tigres en ambientes hostiles y el hecho de que sean capaces de ajustar tanto staff de coacheo como jugadores de mentalmente a no caerse y poder resolver para poder sacar el partido lo he dicho muchas veces equipos grandes siempre encuentran la manera la manera de ganar y ahí las blancas es un equipo grande porque siempre ha estado encontrando las formas para poder ganar estos partidos ante situaciones adversas y creo que se vio claro en un partido inclusive que perdieron 17-10 contra Tigres contra Auténticos que la defensiva estuvo a la altura entonces hemos visto a la defensiva que ha podido manejar estos partidos difíciles contra Auténticos contra el SEM ya di el ejemplo donde en realidad fueron 14 puntos reales pues bueno en este partido que en gran medida siento yo que fue fue el momento de Pumas-Acatlán de esos últimos minutos del segundo cuarto todo el tercer cuarto que no supieron manejar no pudieron manejar las emociones y también situacionalmente tuvieron errores muy puntuales algunos que ya mencioné que no pudieron sobreponerse y pues digo una ventaja de 33 se les evaporó en cosa de nada José Humberto Noriega ¿te convence a Iguilas Blancas para poder competir en una eventual semifinal contra un Auténticos contra un Monterrey? Sí yo siempre lo he venido diciendo a lo largo del año a mí me gusta muchísimo la defensiva y las blancas creo que es de las mejores y también lo venía hablando que la defensiva del mismo es muy buena y lo ha demostrado a mí sí me preocuparía voy a tomar la misma pregunta que le hacías a Sebas o sea a mí sí me preocupa el hecho de que de que vayas teniendo una ventaja cómoda en contra de Pumas-Acatlán y después por lo que quieras por todo lo que ustedes ya comentaron analizando el partido te alcancen y te pongan como en peligro de perder este partido si me explico creo que eso sí es un tema preocupante sí ya demostraron que pueden ir a Monterrey a competir solamente tienen un partido perdido en la temporada pero este pudo haber sido el segundo y la verdad es que si tú ves el primer el primer cuarto y la mitad del segundo cuarto dices pues prácticamente no lo puedes hacer o sea son facetas totalmente distintas que a lo mejor no me quiero ver tan exagerado de que muy preocupado pero sí es algo en lo que estaría pensando realmente en dónde está ese pequeño detalle en dónde se está desacelerando si es mentalmente si es por decisiones de los coaches es decir creo que a nivel organizacional sí tiene que haber una sentada y ver realmente qué es lo que pasó este fin de semana para que no te vuelva a pasar en esto que viene en estas siguientes semanas porque si haces esto en contra de un auténtico si haces esto en contra de un Monterrey en contra de un pueblo la verdad es que no va a estar tan tan sencillo poder seguir compitiendo si me explico sobre todo cuando te enfrentas a defensivas muy complicadas que hay que decirlo sin faltar al respeto la de Acaplán no es una de ellas y al final te visten problemas también hay que darle mérito a lo que hace Acaplán por supuesto pero la realidad es que en el papel no tuvo que haber pasado este tipo de cosas entonces en ese sentido sí me preocuparía me alarmaría un poco pero al final lo que dice Sebas tiene mucha razón ahí las blancas ha encontrado la manera de ganar como de lugar como sea a lo mejor las formas al final no importan tanto para el equipo como la afición estás consiguiendo las victorias estás ahí en un segundo lugar de tu grupo y vas a estar recibiendo muy probablemente unas semifinales en casa Diego y hablaba de la culpa compartida hablé del juego situacional que termina acostándole las decisiones del coach Zárate y un Mike Patiño que en un tercer cuarto lanza dos intercepciones una de ellas una decisión bastante mala donde quiere tomar el RPO y tiene el defensivo en la cara y aparte tiene otro defensivo atrás en realidad la ventana no estaba y digo la segunda intercepción se da en un tercer y larga que pues estás creando ahí sobre la marcha en realidad no se la achaco en mayor medida pero pues bueno termina siendo una intercepción que de haber sacado puntos a Catlán en esa serie ofensiva siguiente pues probablemente hubiera significado la derrota de las blancas Rodrigo Ruiz ¿tú de qué lado del espectro estás? ¿Crees para qué le va a alcanzar ahí las blancas? ¿Crees que esto fue un accidente nada más o podemos esperar alguna sorpresa de Burros Blancos todavía tienen juegos pendientes contra Burros Blancos nada más tienen un partido pendiente? Sí ahí creo que hay dos maneras de verlo la primera sería hablando un poco la parte ofensiva hay que un comentario que hemos hecho consistentemente con ellos a lo largo de incluso desde el primer juego estaba escuchando otra vez el pedazo de lo que hablábamos de ahí las blancas contra Guadalajara ese partido de temporada de pretemporada todavía en este partido la parte vertical de su passing game como que todavía no está del todo ahí de hecho tienen dos tres reps donde como que se ve que hay una falta de comunicación entre Mike y los receptores Mike los está buscando profundo los receptores están cortando las rutas terminan pases incompletos si tienen un pase touchdown ahí de 30 yardas que creo que es justamente lo que yo les pediría o lo que les hemos estado pidiendo que exploten más a lo largo de la temporada pero también viéndolo como desde la perspectiva del vaso lleno es Mike ha demostrado constantemente que puede ejecutar la ofensiva como está estructurada ahorita que son estos conceptos de pases cortos pases intermedios atacando la zona centro del campo creando fuera de estructura cuando necesita y mantener y mantener a la ofensiva como digamos on schedule como que dentro del calendario dentro de su calendario entonces siento que cada vez me preocupa menos esa parte de su juego porque Mike ha demostrado constantemente que puede sobreponerse a eso a mí la parte que ya me preocupa un poquito más y no es tanto la del lado defensivo porque para ser honestos no saben enfrentar a otro QB o lo más probable es que no saben enfrentar a otro QB de estas características o de esta calidad como Johan en la segunda mitad creo que Acatlán empieza a cambiar un poquito el game plan o bueno empieza a ser más efectivo en la manera en la que blitzean Acatlán tiene como que siempre está jugando en defensiva 30 normalmente y siempre uno de los linebackers está blitzeando de profundidad creo que en la primera mitad cuando lo hacen ahí las blancas lo toma bien la línea ofensiva toma bien esos rushers que vienen desde el segundo nivel pero ya en la segunda mitad algo que hemos empezado a ver con ellos es que bueno en este partido en particular hay faltas de comunicación en la línea ofensiva de repente como que dejaban entrar un rusher libre y ponían predicamento ahí las blancas o de plano empiezan a perder digamos la batalla ahí en las trincheras entonces la línea ofensiva lo veíamos en el juego contra auténticos tigres todavía la semana pasada contra Borrego Sem los vimos batallar en momentos a eso y vimos también como eso puede a veces afectar el proceso de Mike como está estructurando la ofensiva dentro de la bolsa cuando quiere salir cuando no debería salir etcétera esa parte sí me preocupa porque si no pueden ajustar eso sí siento que ya en partidos contra defensivas más exigentes digo ya lo vimos contra auténticos tigres pero a lo mejor contra un Borrego Monterrey no sé un Borrego Puebla cualquier rival que se pudieran enfrentar en los play-offs sí siento que esa parte puede ser más complicada de la defensiva en realidad digo lo que decía o sea no me preocupa tanto porque por ejemplo contra auténticos tigres dan un gran juego ¿no? o sea contra Borrego Sem en la segunda mitad dan un gran juego o sea como que si hemos visto que esta defensiva tiene esos momentos donde incluso puede llamarse de élite y la realidad es que no se van a volver a ver contra un equipo cacatlán entonces a mí me preocupa más lo que está sucediendo en la línea ofensiva que cualquier otra parte del esquema digo yo no más quería hacer un poco de hincapié en ese comentario que hacías inicialmente donde sí se ve muy cómodo en este sistema ofensivo explotando la zona de los tics el flat los shallows pero sí creo que en una eventual semifinal porque como se están dando las cosas probablemente vaya a ser contra Monterrey Monterrey lo que le caracteriza es tener un back-end defensivo bastante agresivo bastante sólido muy rápido que va a poder drivear a esas jugadas ¿sabes? entonces la ausencia de una verticalidad una verticalidad que esté presente durante a lo largo de todo el partido sí creo que les puede costar si no logran afinar detalles en ese sentido ¿no? entonces no estoy preocupado sin embargo pues digo tienen un bye tienen un partido contra burros blancos y luego una potencial cuartos de final probablemente se va a dar una revancha contra el sem entonces yo sí creo que tienen que poder lo comentábamos muy a menudo con auténticos ¿como no son cruzadas los play-offs? sí sí pero no 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 los cuartos de final son en grupo y luego eventuales semifinales son cruzadas ¿no? entonces digo me adelanté mucho probablemente digo es un partido muy difícil se vio en el en el casco de Santo Tomás pero sí creo que lo comentaba lo comentábamos con auténticos sí tienen que destapar un poco ¿no? esta verticalidad y no siempre estar contando con que van a estar completando esos tics esos tops esos screens de 5, 6, 7, 8 yardas necesitan una jugada fácil una jugada gratis jugadas gratis a la ofensiva que los coloquen en posiciones mucho más favorables para generar puntos ahorita tendríamos un tigre sanagua hay las blancas sem entonces es que yo la neta pensaba que todo era cruzado desde un principio mira no te me adelantes eso lo vamos a platicar en el segundo segmento pero solo confírmame ese tema o sea es en grupos cuartos entre grupos es entre grupos y luego cruzados es la información que tengo ya saben que lo nefalo hay carece de información nada más hay que hablar rápido del overtime creo que es importante platicar 8 series extras que digo ahorita el lato creo que anotaron en 5 de ellas Pumas y creo que fueron 6 las de Águilas Blancas la verdad como coreano ofensivo pues bien complicado ya estás en la sexta, séptima, octava serie ofensiva y pues digo como coreano ofensivo platicaba con algunos o sea tú llevas jugadas de 2 points 5, 6, 7 y esas mismas jugadas te sirven en situaciones de gola en situaciones de corto yardaje entonces ya hay un punto en el que tienes que como coordinador ofensivo reciclar estas jugadas dar distintos looks porque pues obviamente no vas a correr algo que no has practicado entonces pues la verdad no sé si quieran añadir un comentario adicional acerca del overtime que pues desafortunado un equipo tiene que perder pero pues yo nada más la verdad es que fue una locura yo me acuerdo que entre un partido y otro que tuve en el torneo este año lo estaba justamente viendo a mí lo único que me hizo ruido es que los dos equipos en esa misma muerte súbita tuvieron como las dos oportunidades del knockout hubo como o sea y siento que justamente en esa oportunidad que tuvieron para ganar el partido tanto la coordinación ofensiva de de Acaplán con con Couchinho y con el coach Lavanderos en ahí las blancas o sea como que en ese momento en donde ya pudieron haber cerrado el juego antes por así decirlo como que los llamados estaban bien no cerraron no me gustaron del todo y se volvían a ir a más series entonces obviamente esto construyó a que se creciera un espectáculo mucho más grande pero creo que los dos equipos tuvieron ahí un par de oportunidades como para haber cerrado el juego el juego antes y lo que acabas de comentar desafortunadamente porque digo hubiera sido un resultado justo sinceramente para el que se lo hubiera llevado y Acaplán también tuvo esa oportunidad simplemente creo que a reserva de lo que ustedes opinen creo que nos quedaron a deber ahí en cuanto a los llamados cuando ya tenían esa oportunidad de acrochar los play-offs me parece si yo es que como decía Diego tienes luego tampoco o sea ya sabemos que Green Zone es como una parte bien específica del game plan o sea en realidad es casi casi correr a otra ofensiva cuando estás bueno por lo menos en las ofensivas que están bien estructuradas es casi casi como correr otro tipo de ofensiva o sea yo sí creo que llega un punto porque digo o sea ya jugaste cuatro cuartos llegas a esa situación en el juego o sea yo decía en el grupo como que güey ya que mandas güey o sea que tienes en tu repertorio que no puedes llamar lo único que sí a lo mejor no hice el conteo como tal quisiera ver cuántos targets estuvo Brandon Niebla en el overtime creo que eso es creo que nada ajá creo que no tiene ni uno creo que esa es la única parte que a lo mejor se iría bueno a lo mejor en alguna de esas situaciones sobre todo en la del knockout a lo mejor ya güey chinga su madre perdón quads de un lado empty güey que esté en el backside y le va a tirar el fade güey y que sea lo que dios quiera güey va a poner a mi mejor jugador en una situación de ser una jugada pero francamente o sea es la única situación en la que yo digo ok a lo mejor eso es lo que hubiera hecho diferente pero también como decía o sea digo para los que nos están escuchando o sea green zone normalmente tienes que te gusta cinco o seis llamadas en tu game plan en tu ofensiva específicamente para una zona del campo que el fútbol americano es bien diferente todo se mueve más rápido las ventanas son más chicas las decisiones del QB tienen que ser más rápidas o sea en realidad o sea el nivel de ejecución que vimos en esos overtimes es honesto o sea digo son de equipos de élite ¿no? o sea lo que bueno por lo menos el lado de la ofensiva de un equipo y ahí las marcas que ha sido un equipo de élite a lo largo de toda la temporada y reconocer también que uno más quiero mencionar rápidamente Mike Patiño y en general ahí las blancas la resiliencia que tienen creo que desde el juego de la semana pasada contra el SEM lo mencionó creo que Mike en la entrevista después o sea creo que es lo que yo más rescato la tranquilidad con la que se ve en situaciones como de alto riesgo esa es una cosa en particular que siempre se traslada a donde estés jugando contra quien estés jugando entonces eso es algo que yo creo que hay que mencionar específicamente la resiliencia también de Acatlán porque obviamente vinieron de atrás de 33 pero incluso hay las blancas de no haber perdido la cabeza ya cuando el juego se puso tan cerrado y hay que considerar el cansancio también hay que recordar el partido se juega en sábado a las 12 en un sol penetrante 10 y media empezó a las 10 y media ah claro 10 y media o sea estábamos alrededor de la 1 2 de la tarde cuando el sol estaba todo lo que da entonces se veía no era evidente en los dos lados tanto ofensivo defensivo de ambos equipos el nivel de cansancio era bastante palpable y pues sí creo que hasta emocional sí claro totalmente es un estrés emocional 8 series extra estás hablando del máximo nivel de estrés como atleta y más en esta situación que digo a unos les podrá gustar o no pero es una jugada nada más o sea tienes una jugada no tienes segundo tercer cuarto down una jugada nada más para ejecutar y si no lo logras pones al otro equipo en la antesala de la victoria entonces máximo nivel de estrés posible en este deporte sí quiero comentar mi último comentario qué bueno que lo mencionaste digo el esquema de overtime porque también casi nos llega a pasar con el SEM a mí digo esto nace después de un juego entre Texas A&M y LSU hace un par de años que igual se fueron como a 8 o 8 overtimes todavía con el formato original que son desde la yarda 25 si yo anoto tú tienes que anotar si yo anoto un field goal el que sigue tiene que anotar un field goal etcétera etcétera como que la enesodibilidad dijo sabes que no nos podemos volver a poner en esa situación quién sabe por qué imagino que tiene que ver con los horarios de TV a mí honestamente se me hace un despropósito esta versión de los penales del fútbol americano colegial yo creo que deberías de mantener porque estás reduciendo o sea esa no es la esencia del juego o sea de por sí en el overtime colegial le estás quitando una parte del juego que son los equipos especiales aunque se puede dar la situación de un field goal también pero sí siento que en general no va con la esencia del fútbol americano o sea siento que dentro de lo posible deberíamos regresar a un drive yo estoy de acuerdo pero solo diré que al final como que es parejo para los dos o sea como que los dos tienen esa misma oportunidad pero sí se me hace una tontería que solamente sea una jugada pero imagínate que nos hubiera acosado que hubiera pasado si todos los drags hubieran empezado desde la o sea desde la 25 sabes creo que se torna un poquito más complicado el favorecer el resultado para uno de los equipos pues también un tema subjetivo o sea como que de dónde viene la regla cuál es cuál es la base pero al final creo que como que su excusa podría ser pues es parejo para los dos o sea los dos tienen estas dos yarditas y lo tienen que hacer eso más espectador me encantó la verdad o sea yo estaba como güey una jugada a ver quién o sea quién trae más quién quién lo va a lograr me hacía o sea todo este tema que tú dijiste pero la adrenalina metí a uno y ahí vas a ver van a meter estos güeyes qué van a tener para una jugada de una yarda o sea a mí me gustó muchísimo lo disfruté bastante estos tiempos en ese formato esta regla nace creo que por el bienestar y la salud de los jugadores porque pues tenerlos por eso nace creo digo nace de la NSW por cierto o sea te estoy dando como los hechos que si estamos de acuerdo la verdad si se está tomando una decisión a partir de una situación totalmente atípica como la que tú acabas de mencionar de Texas NML yo no estoy de acuerdo pero pues bueno son las reglas los dos equipos saben entrando con la regla y pues bueno uno tenía que ganar ¿no? ¿les parece? vamos a platicar para nuestro siguiente segmento vamos a dar un vamos a platicar aquí debatir un poquito conversar acerca del playoff picture de cara a la recta final de la temporada quedan dos semanas y pues bueno ya se está como esclareciendo ¿no? el panorama de todos los equipos camino a playoff ¿no? ¿les parece? vamos a hacer un resumen así rapidísimo de los dos grupos tenemos el grupo A Monterrey en primer lugar Tec Puebla CCM CU Burros Blancos Guadalajara y Utlab que prácticamente están eliminados entonces las preguntas son básicamente ¿quién se queda con ese segundo lugar y ese primer partido de cuartos de final de local? ¿y quién accede? ¿no? en ese cuarto lugar entre CCM entre Pumas y Burros Blancos ¿no? y del grupo B tenemos a la One L en primer lugar Invicto nada que nos sorprenda ahí las blancas Sem Anahuac Acatlán en ese quinto lugar disputado UVM está eliminado desde que empezó la temporada desde que salió el calendario UVM que digo todavía ahí se podría colar con alguna combinación de resultados que podríamos conversar más a fondo entonces quería empezar contigo Sebastián para ti esta es la primera pregunta que quiero arrojar para ti de los dos grupos ¿cuál es el equipo o cuáles son los equipos que llegan más embalados a la recta final con el mayor momento y con la mayor posibilidad de hacer ruido en los playoffs? Para mí debe ser Borregos Monterrey y Borregos Puebla ¿por qué? porque creo que semana a semana estaba empezando a contestar estas interrogantes que venían teniendo a principios de la temporada ambos venían con interrogantes ofensivas son buenos están empezando a tener su identidad y voy a irme rápidamente por Borregos Monterrey si todavía creo que hay algunos problemas de playcoding y todavía siguen sin poner un poco en situaciones favorables a Sarabia ya empieza esta ofensa al menos a general Yardas a mover el balón y sobre todo a meter empezar a meter puntos en la pintura que es lo más importante llevan si no me equivoco dos semanas o ya tres semanas al hilo con arriba de 21 puntos entonces eso de cara a playoffs te empieza a ganar un poquito más de confianza Jorge Bach empieza a tener un poco más de confianza sobre qué hacer receptores y personal ofensivo que tuve la oportunidad de hablar con ellos durante las primeras semanas donde no estaban contentos tanto por temas de rotación como por temas de ejecución se empiezan a aclarar esas dudas y empieza a haber una comodidad entre estos equipos y se ve claramente el resultado por el otro lado Borregos Puebla nuevamente es un equipo que caracteriza algo que caracteriza Coach Fischer son sus ofensivas tan imponentes cosa que no venía no venía pasando con Tec Puebla no habíamos hablado de Fernando Mayen de cómo había estado batallando de cómo no había sido involucrado y bueno si no me equivoco Diego venimos a revisar las estadísticas en los últimos tres juegos diez nueve tocht para Fernando Mayen cosa que te te da una muy buena sensación ir a play-offs cuando tu jugador está mucho más involucrado cuando tu jugador empieza a ser más dinámico cuando esta ofensiva empieza a anotar puntos empieza a consumir tiempo y empieza a avanzar muchas más yardas y aún así Tec Puebla le quedan este van contra Guadalajara Guadalajara en el cráter y cierran contra auténticos en el cráter o sea los dos partidos Tec Puebla con Guadalajara correcto no perdón perdón no 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 contra CSM CSM una disculpa una disculpa entonces es un juego contra CSM el que espero que deberías ganar y la ofensa debería seguir funcionando y auténticos no sé qué tanto se vaya a querer arriesgar en un juego que para ellos probablemente sea este no es importante no sé qué tanto en ellos ser llegar o tener un récord invicto campeón si es que sí lo llegan a hacer para mí debería ser un partido irrelevante ir al cráter azul último juego de temporada no lo veo sentido mira ahorita mencionaste dos equipos Monterrey y Tec Puebla ¿les parece si separamos la conversión? quiero platicar un poquito primero de Monterrey y luego seguimos con Tec Puebla no sé si tengan otro equipo Rodrigo y Humberto yo también tenía los mismos dos equipos que tú Sebastián y creo que en mayor medida son los dos equipos que más embalados llegan a la recta final quería comentar de Monterrey a mí lo que particularmente me salta de la pantalla es la respuesta de Fernando Sarabia quería abundar un poquito en este tema porque hace tres, cuatro capítulos cuando lo terminan de banquear por Víctor Palacios en el partido creo que fue contra Guadalajara no, contra CSM fue contra CSM estaba la duda de cómo Fernando Sarabia iba a responder si Víctor Palacios estaba para ser el coreback titular y creo que Fernando Sarabia en verdad termina de responder estas últimas dos semanas de grandísima manera esta pregunta un Fernando Sarabia que mientras que su porcentaje completo no está muy alto está en 59% 1482 yardas para 11 touchdowns 7 intercepciones que digo estas 7 intercepciones se dieron en en gran medida en la primera mitad ¿no? de la temporada entonces creo que el desempeño de Fernando Sarabia y creo que ya se ve se ve más la filosofía y lo que envisionaba el coach Altamirano para esta temporada de Fernando Sarabia y creo que se vio clarísimo contra un Pumas que a decir verdad no ofrece muchos argumentos hoy como roster y como equipo pero si era importante ¿no? que Fernando Sarabia pudiera tener este partido y romper cualquier duda romper cualquier duda que se había generado ¿no? en la primera mitad de la temporada sí pero ¿qué corebacks hay con mayor porcentaje? o sea un 59% de completos de Sarabia y ¿quién está por encima? no creo que Patiño está en 77 Johan está en 62 Iker Ayala está en 60 o sea digo creo que 60% es como como el parámetro lo mínimo que tú le puedes pedir sabemos que en día mayor luego pues estos números son más bajos pero creo que 60% para cualquier coreback promedio sólido pues es lo mínimo que se le puede pedir lo de Sarabia lo que comentas de Sarabia es una realidad sobre todo con lo que vimos este fin de semana en contra de Pumas yo lo vi súper cómodo vi ese talento de brazo que tanto me estuvieron diciendo ustedes por mucho tiempo la verdad es que sí tiene un cañón y lo vi demasiado cómodo en cuanto al llamado también se refiere también tiene receptores que están volviendo a agarrar su nivel el caso Ortega que es una pieza súper importante para esta ofensiva lo fue el año pasado para conseguir el título y ahora está despertando lo mismo que decía Sebas con Puebla estos jugadores elite que son el estandarte de estos equipos en cuanto a la ofensiva se refiere empiezan a agarrar este ritmo importante para llegar a las últimas semanas lo único que a mí me sigue haciendo ruido hablando de los borregos Monterrey y que siempre lo noto en las transmisiones yo siento que el coach Altamirano y Sarabia no quiero decir enemigos pero que ni siquiera se llevan bien el lenguaje corporal de Sarabia cuando está saliendo las caras de Altamirano es decir no sé cómo sea su relación y creo que eso sí puede terminar por afectar en un momento determinado en ese momento clave en donde se pueda definir una eliminatoria de playoffs o Beto a saber la situación que me quieras poner sobre la mesa pero creo que eso es una parte muy importante o sea esa relación que pueda tener Altamirano con Sarabia sobre todo cuando Sarabia empieza a hacer tonterías cuando empieza a tomar malas decisiones luego luego te salta la pantalla como estas estas explosiones por parte del coach Altamirano desde la banca y la verdad es que tú siendo coreback Diego lo sabes cuando tienes un partido complicado y luego tienes que ir a tu banca y tienes que escuchar tu head coach gritarte hacerte caras etcétera como que son cosas que terminan por nefastearte tantito y cuando eres un chavo de 20 o 21 años a lo mejor no puedes controlar o manejar estas situaciones de la mejor manera entonces va a ser interesante ver esta parte de cara a lo que se va a venir para los play-offs hablando de Borreos Monterrey y nada más antes Rodrigo que tome la palabra sabemos que Pumas Unam hoy por hoy no es este gran parámetro pero 660 yardas totales 482 yardas por aire 178 yardas por tierra una de las interrogantes de este equipo de Monterrey era si podía establecernos este juego terrestre creo que con Mauro Cavallari han podido responder esta pregunta bueno pudieron responder esta pregunta en este partido y creo que es importante poder generar algo en el sistema terrestre y digo del lado del defensivo la verdad que más se puede decir yo creo que es la mejor defensiva ahí junto con la de auténticos con un back-end defensivo de lo mejor de la liga con una liga defensiva de unos frontales el número 12 número 1 número 97 de muchísimo nivel Mauricio Martínez número 2 comprobadísimo como linebacker entonces platícame un poquito de Monterrey y tú cómo los ves de cara a la recta final si digo del lado defensivo ya sabemos la calidad que tienen en realidad esa parte nunca ha estado en duda y mencionabas el caso de Gaxiola posiblemente uno de los dos tres mejores defensivos en el país Mauricio Martínez ya sabemos también lo que puede hacer yo donde veo el cambio con Monterrey digo obviamente la maduración de Sarabe es importante pero también hay que hay que mencionar yo sí siento que ha habido un no sé si de manera consciente yo esperaría que sí o por lo menos no sé si nomás fue en este partido pero también veo que ya la ofensiva no necesariamente está buscando como esos pases de 50, 40, 60 yardas en todas sus jugadas o sea vimos varias jugadas ahí Mauricio Santos receptor de gran tamaño externo que también te puede hacer daño de forma vertical pero tírale de vez en cuando un hitch que rompa una tacleada un hook y que se escape otras 30, 40 yardas Eduardo Ortega igual creo que era de esos receptores que como que no había estado viendo tanto el balón en las primeras semanas ya también mucho más involucrado y lo complementas con el run game que habíamos dicho como que se me hace increíble que Borreos Monterrey no pueda correr la bola todos esos factores o sea el hecho de que el juego aéreo ya no solamente sean estos pases como decía estos pases profundos sino también sean estos pases cortos que le dé oportunidad a los receptores de hacer jugadas después de la recepción el run game todo eso y la maduración de Sarabia creo que termina el partido por aquí tengo las estadísticas 27, 37 para 465 yardas y 4 touchdowns la fuente es ahí Julio Covarrubias ex corredor ex borrego Monterrey te hablan como justamente de esto del gran partido que tiene sobre todo lo mencionamos en el grupo el viernes lo encontró el que se ve Sarabia se ve mucho más cómodo ya no se ve tan presionado no está tratando de crear estas jugadas espectaculares en todo momento entonces esa maduración en esa posición cuando lo complementas con la defensiva que ya tienen y obviamente pues la marca registrada que es Borreos Monterrey o sea es un equipo de mucho cuidado en una situación de matar o morir y Julio César Correos aquí nos pone en tres cuartos nada más entonces los datos de Fernando Sarabia lo comentábamos en el grupo o sea es lanza de manera muy bella el balón o sea lo ves su release es de librito es textbook como tú le enseñarías un coreback o sea tú le podrías enseñar el video de Sarabia a un jugador de juveniles infantiles cómo lanzarlo cómo deshacerte tan rápido y el cero movimiento desperdiciado o sea no desperdicia movimiento en su movimiento de lanzar entonces Cudos ahí a Fernando Sarabia y Altamirano que pues está encontrando está encontrando esta fórmula que le había costado en las primeras semanas en gran medida por el calendario que habían tenido partidos difíciles contra auténticos un partido difícil contra el TEC Puebla pero pues bueno ahí están ahora quería pasar la conversación al TEC Puebla el último que quería decir Diego no más rápido a mí me da la impresión y no sé si sea generalizada que por la razón que sea como que nadie ha estado hablando de Borregos Monterrey ya mencionabas tú que obviamente como la primera parte de su temporada fue mucho más atractiva en cuanto a rivales pero justamente Borregos Monterrey de por sí la calidad de programa que es cuando está un poquito debajo del radar como que hemos hablado nosotros muchos en este programa de Auténticos Tigres hemos hablado de Islas Blancas de Acatlán del SEM le hemos dedicado mucho tiempo a Puebla por ejemplo casi nadie está hablando de Monterrey y ojo porque sigue siendo peligroso exactamente sigue siendo el monstruo debajo de la cama entonces como que esa parte el hecho de que están así como debajo del radar a mí se me hace todavía doblemente peligroso en una situación de playoff y lo cabrón es que pueden jugar ambas ambos lados de la expectativa bastante bien ¿sabes? pueden ser los favoritos y lo pueden manejar muy bien y como dices pueden ser este underdog del que muchos no hablan muy bien lo mencionaste Auténticos Islas Blancas y pues eso creo que pasó en parte la temporada pasada precisamente con Borreos Puebla que era como la sensación como la expectativa y pues llega Borreos Monterrey y dice a ver papá tranquilo güey tranquilo aquí seguimos nosotros pero quería platicar eso viene de que realmente los juegos de Monterrey nunca están cerrados como que nosotros siempre nos damos a la tarea lo damos por sentado está dado por sentado de qué vamos a hablar de los mejores partidos del mejor espectáculo que estuvo más cerrado y la realidad es que Borreos Monterrey fuera de lo que se vivió el primer partido en aquella jornada inaugural en Houston pues realmente han nominado completamente a sus rivales no es por eso que nosotros por lo menos no los hemos tenido tanto en el radar pero lo que acaban de comentar ustedes es súper cierto digo nada más tienes que mencionar el nombre de Borreos Monterrey como para que te levante esa alarma y saber que por supuesto aparte son los actores campeones eso no se nos puede olvidar y ese partido que pierden en contra de Tigres la realidad es que se termina definiendo por tres puntos me parece si no mal recuerdo y con un partido muy complicado para Saravia entonces ahora que Saravia viene un poquito embalado que viene tomando un buen nivel creo que o sea un posible enfrentamiento entre perdón Tigres y Borreos Monterrey en una supuesta final pues sería un lujo y hay que recordar y hay que recordar digo Borreos lo comentaba en la previa de la temporada o sea no hablamos mucho de Monterrey porque pues lo damos por sentado hay que recordar han perdido tres partidos en cuatro temporadas dos veces contra auténticos uno contra el Udlap en el lejano 2019 entonces digo lo de Borreos Monterrey no hay que dejarlo pasar por alto lo que están haciendo es impresionante quería regresar a este segundo equipo del Tecola que creo que todos podemos acceder que también este equipo que llega embalado que parece ser que termina ya de encontrar esta fórmula a mí lo único que me preocupa de este equipo es que sí siento que hay una Mayen dependencia muy marcada Mayen en los primeros tres partidos estaba promediando poquito más de 50 yardas totales por partido totales recibiendo y corriendo llevaba 145 entrando a su cuarto partido contra Aztecas y en cuanto a recepciones ni siquiera figuraba en la tabla de estadísticas estás hablando de que tenía menos de 20 yardas entonces poquito más de 50 yardas totales y estos tres partidos contra la Udla contra este Pumas y contra Burros Blancos Burros Blancos está ha tenido 376 yardas corriendo 150 yardas aéreas para un total de 526 yardas totales 176 yardas totales por juego eso te habla y digo alguien comentaba creo que son 9 o 10 touchdowns en 3 partidos entonces creo que está muy marcada la ofensiva del TEC Puebla el andar de este equipo va 100% tomado a la mano de la producción de Fernando Mayen eso nada más se me hace un poquito preocupante porque digo lo vimos la temporada pasada Borrego Monterrey lo anuló en esa semifinal Borrego Sem lo anula en gran medida en ese último partido de temporada entonces nada más cuidado con este equipo pero Fernando Mayen hay que tenerlo en el radar obviamente lo tenemos en el radar pero ojo con esta Mayen dependencia que puede caer este equipo del TEC Puebla una locura porque ya se los decía yo parece ser que cuando jugaron contra Aztecas como que Aztecas se encargó de despertar a esta ofensiva la realidad es que tú lo acabas de comentar lo que venía haciendo Mayen antes de este partido contra Aztecas era prácticamente nulo a la expectativa que se había creado de cara a esta temporada por lo que hizo el año pasado por supuesto y realmente después de ese partido que sale con 3 touchdowns y no sé cuántas yardas y después viene un pumas la neta es que también o sea madreado y también terminan por aprovechar y luego burros blancos que también con todo ese tema mediático y que no han tenido una muy buena temporada o sea como que se le pusieron a Hitler rivales a modo por así decirlo pero que al final ellos hicieron su chamba que es aprovechar y que es agarrarse de ahí para explotar también hemos visto mucho más cómodo a Valdez entonces creo que va a ser interesante ver sobre todo esta parte que comentas Diego como el coach Eric Fischer puede no tanto depender su éxito en lo que haga Mayen perdón en unas futuras instancias de play-offs porque la realidad es que si te terminan anulando este este run game qué tanto vas a poder destapar ese juego aéreo en juegos importantes y sobre todo de visita que seguramente te va a tocar una visita en la semifinal y una visita en la final entonces es un tema demasiado interesante a ver cómo cómo encara esta situación el coach Fischer también tomando en cuenta el último precedente que es después de una muy buena temporada de un sueño prácticamente su primera temporada con Puebla vas y juegas una semifinal a Monterrey y te terminan pasando por encima y realmente te ponen en el lugar en el que correspondes donde prácticamente no pudiste ni siquiera competir entonces vamos a ver ahorita tomando en cuenta todo este contexto que estamos diciendo de cómo llega Borregos Puebla de cara a estas últimas dos jornadas creo que va a ser un tema súper súper interesante y es algo que yo creo que la gente del club americano no se va a querer perder este desenlace de este equipo de lo que pueda demostrar o no en una instancia eliminatoria yo no sé si compro ahí del todo Diego aparte de que son muy dependientes de Mayen le voy a decir por qué porque creo que este equipo el motor de este equipo sigue siendo la defensa las razones por las cuales este equipo sigue siendo exitoso está en posiciones favorables está en control de la mayoría de los juegos en los que has tenido o al menos has tenido oportunidades porque tiene una defensa bastante sólida entonces más bien creo que es que han encontrado un poco más han encontrado un poco mejor las formas de involucrar a Mayen o de empezar a ejecutar un poco la forma en la que en la que involucran a Mayen pero no sé si tengan sentido lo que estoy diciendo pero este equipo sigue siendo principalmente dependiente de esta defensiva mientras la defensa puede hacer lo que ha estado haciendo que es robar balones presionar dar capos cortos al equipo contrario siempre van a tener una posibilidad de ganar el partido si mira yo particularmente digo hablaba del lado ofensivo si creo que la ofensiva de Tec Puebla va de la mano de Fernando Mayen pero lo que tú dices es totalmente cierto bien lo comentábamos previo Josef Cortés en nuestra opinión creo que lo tenemos como el segundo mejor jugador defensivo de la liga lo que hace como True Zero Tech es impresionante lo que le piden hacer ganar estos dos a unos de todas maneras ganar estos dos a unos hacer tacladas detrás de la línea de scrimmage y de verdad dejar darle pie a esta defensiva del coach que sabemos que no le gusta congestionar este sector del centro de la defensiva este A y B gap precisamente para que los linebackers lleguen a hacer ese fin porque están jugando entre la caja y entre el número dos en un hipotético doble pero sí muy certero tu comentario de la defensiva y nada más también el resurgimiento de Pato Hernández receptor número siete creo que es una de las piezas más importantes de cara a esta recta final de cualquier equipo 26 recepciones 376 días 3 touchdowns que ha terminado a relucir en estos tres partidos precisamente de la mano con Mayer entonces Rodrigo tú ya te sorprende creo que no te sorprende todavía el equipo del Tech Puebla pero pues te doy la palabra en qué lado de la moneda estás tú o sea mira yo la semana pasada les di flores les di sus flores por haberle ganado a Pumas pero la verdad es que esa W después de Beljo que dio Pumas en Monterrey como que dije sigue siendo división no su calendario o sea no 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 para nada para nada no va por ahí pero a ver la asignatura pendiente de este equipo auténtico sigue siendo ganarle a un equipo de élite en 14 grandes ¿no? yo creo que no se te va a dar esa respuesta porque precisamente por lo que dice Sebastián puede que auténticos llegue ah justamente es lo que decir desafortunadamente lo más probable la verdad es que la situación de auténticos no sé si tengamos referencia una situación así para ellos por el perfil del coach Zamora a mí me da la impresión a mí personalmente me da la impresión de que no le va a dar mucha relevancia a ese partido esa es la impresión que yo tengo pero más allá de eso lo que dice Sebastián que ya encontraron una fórmula con Mariana a ver encontraron una fórmula o más bien se enfrentaron a Burros Blancos Azteca, Zutlap y Pumaseú o sea es una pregunta legítima porque si tú te fijas igual por el ranking de puntos permitidos es una pregunta legítima la estoy haciendo o sea si tú te ves por el ranking de puntos permitidos es más por aquí tengo los standings o sea Burros Blancos ha permitido 177 puntos Pumaseú ha permitido 183 puntos y Azteca, Zutlap ha permitido 167 puntos o sea las tres peores defensas del grupo son las tres bueno ya lo dijiste o sea digo si están encontrando cosas positivas y yo lo decía la semana pasada para mí la mejor versión de este equipo es quitarle la mayor responsabilidad posible al coreback Patricio Valdés que a mí particularmente no siento que en este punto de su carrera sea un coreback particularmente efectivo oye Rob dime pero no más permita o sea darle la mayor responsabilidad al ranking pero la parte del juego terrestre yo entiendo pero no lo han hecho contra un equipo de élite ese es mi único punto y sabes que va a pasar yo te voy a comprar lo que acabas de decir güey pero voy a regresar porque no me compraste tú ese mismo argumento con Acaplán cuando se vean frente cuando sus únicas win no más porque te estás aferrando no más porque te estás aferrando yo te la compro no 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 va mi explicación puede que tengas razón aztecas no es parámetro pumas lo dije y burros blancos como llegaron muy golpeados no son parámetros pero es justamente el mismo argumento que yo te daba que tú nunca quisiste ni siquiera lo así ni lo tomaste prestado si me explico me tiraste al loco y ahorita lo estás planteando reitero reitero para los que no escucharon ese capítulo lo vuelvo a poner la razón por la cual yo personalmente sentía que con Pumas Acaplán cuando te ponías a ver el video no podías hacer el mismo argumento es porque el QB play de Johan lo que estaba haciendo pasando la bola con anticipación creando el fuera de estructura el arm talent que ya todos vimos ese tipo de cosas o sea los conceptos también que tiene Brian como coordinador ofensivo dentro de esa ofensiva yo sentía que se iban a trasladar incluso contra los equipos élite contra auténticos tigres los números de Johan López siguen siendo muy buenos siguen siendo el equipo bueno me parece que a Nava también les metió 21 puntos pero siguen siendo el equipo o el primero o el segundo equipo que más puntos les ha notado contra ahí las blancas que me parece que su defensiva entraba al juego como una de las 3 o 4 mejores en cuanto promedio de llardas permitidas o en cuanto a puntos permitidos por juego lo vuelve a hacer entonces digo Johan ya demostró contra esas defensivas que tú mencionas que sí entiendo por qué haces ese punto lo que yo decía o reitero reitero ese punto que el QB play de Johan me hacían pensar a mí que eso lo iba a poder trasladar contra otros juegos contra otros equipos y es lo que he hecho caso contrario a Puebla que ha tenido ya esos exámenes contra Monterrey contra el otro juego ¿cuál fue? el juego terrestre no carburó en ningún momento entonces esa asignatura ellos todavía la tienen pendiente pero sí creo que digo creo que tienen razón ambos pero sí creo que es de momentos y hay que recordar Tech Puebla empieza su temporada contra un equipo del SEM de visita en un jueves totalmente como fuera de la estructura normal y pues bueno ese partido se terminó decantando por el SEM y luego contra un Monterrey sabemos Monterrey lo que te ofrece como defensiva es complicadísimo sí creo que digo encuentran con Patricio es un poquito más de consistencia se ve mucho más marcada el uso del personal 20 le están quitando comida de su plato algo que yo siempre he pensado que Aztecas debería de ser con Corobax inexperimentados lo está haciendo el Tech Puebla le pone nada más tres lecturas tres receptores y centrar su juego en los dos Mayens nada más yo quería regresar a mi comentario de la Mayen Dependencia ¿por qué? porque sí se ha visto que contra defensivas élite pues lo que va a pasar es ok te vamos a anular tu juego terrestre vamos a congestionar la caja y vamos a poner a tus armas ofensivas a competir habrá que ver si Pato Hernández si Lozada si Sebastián Ángel si este y Alvarrán creo que se llama el número cero van a estar a la altura para ganar estos matchups uno a uno contra unas defensivas de élite que probablemente se van a enfrentar en el hipotético caso de que accedan a una semifinal probable va a ser contra un equipo de auténticos otra vez entonces habrá que ver habrá que ver si pueden responder estas armas complementarias hoy por hoy de esta ofensiva centrada principalmente en el juego terrestre de Mayen estas armas complementarias que sería el juego aéreo de la mano de Patricio Valdés no sé Sebastián me ibas a agregar por último yo no me estoy a volver Sebastián iba a hacer un poquito de push a lo que comentaba Rodrigo el argumento que tengo contra el que me haces es solo te toca jugar contra los que están en tu calendario y ya bien lo dijo Diego de momentos creo que pasan por un buen momento creo que anímicamente el hecho de no puedo mover el balón no he podido hacer no he podido ser productivo durante las primeras semanas y el hecho de que ahora ya lo estás pudiendo hacer creo que es algo bastante positivo para ellos pero eso es únicamente lo que aportar contra tu argumento y lo entiendo y creo que es muy válido lo único que yo quería cerrar diciendo además de entender de dónde viene el argumento tanto de Seas como de Fashion rápidamente nomás del lado defensivo ojo nomás ahí porque ya lo decíamos la semana pasada Pumas les corrió como para 180 llaras Burros Blancos les hace mucho daño ya en la segunda mitad yo entiendo que el juego ya estaba definido ya estás rotando masa personal honestamente ya nomás estás cuidando la ventaja me imagino el coach Fisher ya se quiere ir también porque ese juego empezó mucho más tarde de lo que estaba programado pero también ojo algo nomás para monitorear en las siguientes semanas digo no sé qué tanto lo podamos ver con CCM veamos cómo cómo maneja esos auténticos tigres pero veamos cómo evoluciona la defensiva porque la última referencia que tenemos de ellos contra una ofensiva de Pumas muy muy limitada les pudo mover la bola entonces nomás algo que tener en cuenta de cara a los play-offs y las siguientes semanas nada más un último comentario de ese último partido contra auténticos hay que recordar hay como como no sé si una rivalidad como artificial creada por las redes no sé entre los jugadores puede que haya ahí claro una fibra totalmente totalmente yo sí creo 100% claro claro como jugador de auténticos yo sí creo que dice a ver 40-41 que si el coreback se lesionó que si el coreback se lesionó que si el reloj que si esta controversia al final no a ver nosotros vamos a ir nos vamos a parar y te vamos a mostrar todavía que no estás para sentarte en la mesa de los niños grandes digo puede ser o puede ser que Zamora pues inteligentemente diga sabes que Montini vas a la banca Quiroga vamos a darle más reps a Santana no lo sé no lo sé habrá que ver hay bastante decepción del staff si eso pasa te voy a decir algo la defensiva titular yo creo que sí va a jugar la defensiva titular yo lo que iba a decir justamente haciendo eco de lo que dice Sebas me decepcionaría mucho te voy a poner un ejemplo yo soy de la idea si eres auténticos tigres Borregos Puebla yo no lo pongo ahí pero digamos en un caso hipotético de que por alguna razón se volvían a llegar a ver en una final en una semi se verían se verían en la semifinal o en una semi en el punto que sea porque no tengo claro cómo va a ser el cruce en playoffs pero en el caso hipotético de que se vieran en playoffs para mí si eres un programa como auténticos tigres tú tienes que aprovechar todas las oportunidades para aplastar en todo momento cualquier rival potencial y eso es como yo tomaría este juego yo diría ¿sabes qué güey? yo voy a llevar a mi equipo les voy a demostrar justamente lo que dices tú que lo del año pasado más allá de lo que se diga del coreback de esta situación del reloj yo les voy a demostrar que todavía hay una diferencia entre los programas porque justamente quiero poner un ejemplo de otro deporte completamente pero que los fans de la UNL seguramente se van a acordar cuando los tigres de fútbol están jugando la copa libertadores en 2015 su último partido en la fase de grupos fue contra River Plate o bueno perdón fue contra su penúltimo alguno de sus juegos fue contra River Plate ya iban ganando al final River Plate les empate el juego de una forma muy dramática y justamente gracias a ese punto o a esos puntos no recuerdo bien es que River Plate puede acceder a la fase eliminatoria que pasa en la fase eliminatoria se los topan en la final y River Plate les mete un 3-0 del que ya pues obviamente pues quedaron campeones entonces siempre que puedes aplastar a esos rivales que pueden ser contendientes contra ti en play-offs o en la situación de matar o morir que tú quieras tienes que tomarlo y yo ese sería el mensaje del coach Zamora de cara a ese juego de semana 9 y que aparte esa supuesta victoria Ro representaría la primera victoria en la historia del programa Borregos Puebla en contra de One L al final del día vayas pensando lo que vayas pensando ya está escrita la historia y ya va a ser la victoria de Fisher en contra de Tigres y yo conociendo a la raza de Tigres o sea se me haría una tontería si arriesgas tal vez sentar a Quiroga si quieres o darle un cuarto o dos cuartos la realidad es que hay juegos en donde no se ve ni siquiera la diferencia entre Quiroga y Santana si es uno de esos buenos para Quiroga uno de esos buenos juegos para Quiroga tal vez sea la diferencia pero tienes que venir a ganar este partido lo que dice Ro tiene mucha razón tienes que mandar un mensaje la gente de Puebla está con la idea de que casi les ganamos a Tigres allá el casi casi y la verdad es que por ejemplo lo digo desde mi experiencia no hay nada que me empute más que alguien piense que casi me ganó y que sobre eso construya que tal vez está a la par conmigo si me explico o sea eso se me hace la peor tontería y no hay nada que me encienda más y yo no me quiero imaginar a Tigres que por supuesto también estará buscando una temporada indicta o sea al final del día tienes la oportunidad de terminar invicta una temporada y después buscar el campeonato entonces hay una gran diferencia entre decir un campeón invicto y no si me explico entonces sobre esa base yo también creo que el equipo de Tigres tiene que venir a Puebla a mandar un mensaje claro de que si te vengo a ganar a tu casa imagínate cuando vayas para allá entonces pues vamos viendo y digo creo que es totalmente válido cualquier línea de pensamiento sin embargo palabras de Sebastián Moreno lo que les importa es un eventual final contra Monterrey entonces quedar invictos yo no siento que es como que algo de que ya quedaron invictos la temporada pasada y mira lo que pasó pero en la final yo sí creo que el objetivo el objetivo final de todos los equipos es quedar campeón pero de nada sirve una temporada invicta para auténticos si no llegas a la final y digo si es contra Monterrey si no es eso ya puede ser hasta circunstancioso pero yo no siento que una temporada invicta sea algo que les importe tanto más que llegar sanos y embalados a los playoffs eso pues digo habrá que ver cuál es la determinación de Zamora va a ser muy interesante ojalá jueguen los titulares porque probablemente ahí estemos ahí estemos en el cráter gran partido que nos espera para cerrar la temporada pero bueno todavía queda una semana vamos a platicar nada más del equipo Rodrigo te la quiero arrojar a ti ya platicamos de los equipos que vienen a la alza Tec Puebla Tec Monterrey algún equipo a ti en particular que sientes que entrando a la recta final de la temporada se está desinflando que pues sí ha terminado generando victorias tiene ahí cierto momento pero pues viene a la baja para ti cuál es sí digo creo que el equipo para todos los cuatro me imagino que sería el borrego C claro es que este equipo después de ese primer partido contra contra Borregos Puebla en Thursday Night Football lo dominante que se vieron en esa segunda mitad luego el gran juego que fueron a dar al Gaspar Mas que luego terminan perdiendo pero creo que el sabor de boca con el que nos quedamos es que pudieron que bueno que ciertamente compitieron y que estuvieron a dos tres jugadas de haber a lo mejor revertido ese marcador entonces yo te diría el SEM el SEM que la semana pasada para mí el juego de UVM para mí era muy importante era un juego que creo que el término es Mindset Game o sea cuando tienes un revés tan importante como el que fue para ellos ahí las blancas la semana pasada por esta situación del comeback que ellos ya se sentían hechos a lo mejor en la segunda mitad para mí era muy importante ver cómo iban a responder contra un programa de UVM que ciertamente está a la alza pero que no debería a lo mejor de meterlos en las complicaciones que los metieron entonces a mí borrego SEM siento que es ese equipo que ahorita creo que es un producto que perdón es un equipo que ahorita no está viviendo su mejor momento yo lo que veo en ellos de entrada es de la parte ofensiva siento que la situación de coreback nunca la han podido como que solucionar del todo a mí honestamente Ulloa no se me hizo que tuvo un mal juego entiendo que fue más bien un tema físico lo que termina decantando el cambio por el QB Ochoa sale lesionado ¿no? la rodilla ajá sale lastimado por ahí en la segunda o empezando básicamente la segunda mitad si no mal recuerdo esa parte del QB cómo lo han manejado a mí no me ha encantado Ulloa en momentos han sido inconsistente creo que la posición de receptor en general también fuera de John Castañeda les falta todavía esa arma élite a pesar de que ya lo mencionaba Sebas creo que han hecho un buen trabajo creo que tienen muy buenos receptores complementarios por así decirlo pero si no está Castañeda allá afuera que estás lidiando ahorita con la conmoción que sufrió contra ahí las bancas siento que les falta esa arma de élite de la ofensiva el wrong game es completamente inexistente me da la impresión que el coach Fission esta semana ya dijo sabes que ni lo voy a intentar voy a poner todos mis huevos en la canasta del passing game entonces toda esa combinación de factores la inconsistencia en la posición de QB la falta a lo mejor de profundidad en la posición de receptor el nulo wrong game todas esas cosas como que me hacen pensar que el equipo no está viviendo ahorita no voy a llegar de la mejor manera a los playoffs están sacando sacaron la W muy es muy importante para ellos ciertamente pero todavía como que empiezan a tener más dudas de las que tenía con ellos al principio del año Sebastián tú que eres ahí nuestro insider que nos puedes hablar digo no sé si tengas información de primera mano cuáles son las vibras de este equipo porque siempre comentamos el momento las vibras qué tan importantes son en un equipo de fútbol americano lo que se platica en el locker las conversaciones que se tienen los rumores de los que se hablan son muy importantes en un equipo de fútbol americano digo 75 hombres tanta testosterona pues obviamente no van a ver estas conversaciones estas dudas que se puedan presentar y vemos un equipo del SEM que se les escapa este partido de Águilas Blancas que contra UVM apenas lo pueden sacar un equipo de UVM que muy fácilmente se puede quedar como sexto de grupo sabemos a win es a win lo sabemos pero como dice Rodrigo era muy importante para SEM ver cómo iban a responder ante el partido de la semana pasada ¿no? entonces ¿tú cómo ves este equipo del SEM? si tú me dijeras ¿qué es algo que caracteriza al SEM cuál es su cualidad más importante yo diría la energía la calidad o sea la energía en la que están jugando a la defensiva sobre todo están volando todo el tiempo están haciendo jugadas todo el tiempo están festejando todo el tiempo y algo que has podido ver es este drop-off en las últimas dos y tres semanas ha sido precisamente la defensiva ¿no? que era uno de los pilares supuestamente más fuertes con estos super atletas que es Solares que es siempre se me olvida el nombre del número uno Artemio Artemio Valle justo y empiezan a haber estas deficiencias en cuanto a la defensiva ¿no? Canagua que te empieza a complitar te empieza a mover el balón te empieza a meter puntos te empiezas a te empieza a escapar prácticamente a ti el juego contra Águilas Blancas y eres incapaz de cerrarlo ¿no? y ahora nuevamente yo que tuve la oportunidad de ir esta semana pasada a verlos contra UVM se notaba como no había nada de energía en ese equipo tanto en la ofensiva como en la defensiva ¿quién es la persona que está liderando ese grupo? pues es el head coach entonces lo que lo que a mí me da la impresión es que ha estado empezando a haber dudas ha estado empezando a haber muchos castigos muchos regaños más bien de parte del head coach a la parte defensiva y esto ha provocado un drop-off bastante grande y preocupante de este lado del balón que era el motor de este equipo ¿no? que era lo mismo que venía hablando de Tech Puebla te daba campos cortos te daba tres y fuera bastante rápido ¿no? y ahora es una defensa a la cual le puedes estar empezando a mover el balón relativamente fácil que algo que no pasaba que empiezas a ver como jugadores igual como Solares empiezan a tener malas asignaciones en los gaps sobre todo al momento de bajar contra la carrera empiezan a tomar huecos que no le corresponden y es ahí donde se empieza a abrir o un carril para correr o un escapado importante de la parte de los corredores se empieza a ver un poco más expuesta esta defensiva que Roy ya había dicho que tenía ciertas dudas entonces yo creo que va un poco más sobre ese lado había como tanta expectativa en esta defensa ya por alguna razón no han estado cumpliendo empieza a haber mucho más presión por parte del staff de coach hacia estos jugadores y es ahí donde empieza a ver esta falta de energía y esta falta de ejecución por parte de ellos yo siento que es una realidad bien dura de afrontar por parte del CEMO obviamente como coach es algo que no van a platicar pero sí siento que gran parte del éxito que hubiera podido tener o que va a poder tener este equipo y va un poco de la mano del desempeño de Ulloa que a decir verdad ha sido bastante eficiente creo que ha quedado mucho a deber como jugador fue si no me equivoco líder la temporada pasada en Yardas digo su ratio de touchdowns e intercepciones no fue tan bueno pero sabíamos y lo comentábamos previos digo José Humberto tú fuiste de los principales defensores de Ulloa y en gran medida pues creo que estaba justificado porque su desempeño la temporada pasada pues lo avalaba y sí creo que es una realidad bien difícil porque a decir verdad con Ochoa yo sí siento que es un coreback todavía que está inexperimentado es un coreback novato es novato segundo año no sé si tengas ahí segundo año todavía siento que está al menos una temporada como güey está una temporada de que en verdad sea un referente en Lía Mayor y a decir verdad como está la competencia hoy en día en Lía Mayor pues necesitas pues un poco más de consistencia en la posición de coreback y es un equipo del SEM que pues no la tiene la verdad no la tiene ha tenido esta rotación entre Ulloa y entre Ochoa como que no se terminan de cantar por uno quizás lo mejor para mí sería denle ya la rienda a Ochoa a ver lo que te puede dar sabemos con Ulloa lo que te ha dado ya tenemos una muestra de siete partidos y es inconsistencia pura ¿sabes? entonces José Humberto tú que digo este eras de los principales exponentes de Ulloa y como esta situación es difícil ¿no? es difícil esta conversación que han de tener los coaches pero creo que es una realidad bastante marcada por el equipo del SEM sí digo la neta es que yo el año pasado mi primera temporada con Tegutlá obviamente el seguimiento que tuve de Liga Mayor fue mucho mucho más grande no por lo mismo porque tenía que estar por supuesto empapado antes de eso la verdad es que sí veía Liga Mayor pero no al grado de saber dónde estaba posicionado cada jugador ¿no? la realidad es que yo al año pasado tuve una muy buena temporada tú lo acabas de decir los números no mienten y luego después nosotros fuimos a verlo en ese partido de pretemporada en contra de Aztecas yo platicaba en ese juego con Rob en algunos pases que vimos tirar Ulloa de que la verdad es que cuando Ulloa está ejecutando a un gran nivel pone muy buenos balones ¿no? entonces eso eso me daba muchos indicios de que podía ser un muy buen año para Ulloa ¿no? pero creo que todo esto se puede reducir justamente al performance de Ulloa porque te voy a poner el ejemplo muy claro de lo que hizo en contra de Ilas Blancas que tuvo un muy buen partido Ulloa la realidad y el SEM tuvo una oportunidad de ganar este juego y después viene otra semana en donde tienes una gran inconsistencia y donde no sales agraciado y te pegas un tirote contra VM ¿si me explico? entonces como que son son facetas completamente distintas y luego dices bueno ¿a quién meto Ulloa? pero la realidad es que ves a Ulloa caer en dropback y después intentar correr y ni siquiera se puede barrer y creo que tiene como o sea esas dos jugadas que yo las vi como que se barre dos veces seguidas ni siquiera ni siquiera como que lo puede hacer incluso creo que estuvo al borde en lesionarse barriéndose entonces o sea siento o sea siento que es una situación demasiado complicada para el coach en este sentido porque lo que tú dices tal vez podría ser una salida Diego el caso de decir sabes que Ulloa ya me demostró lo que puede hacer y lo que no puede hacer vámonos con Ochoa pero si estás buscando o sea vas a pasar a playoffs pero si estás buscando realmente tu mejor shot ¿quién te lo va a dar güey? Ochoa en su segundo año que no sabes qué es lo que te va a presentar o te hincas y le rezas a todos los dioses que Ulloa salga salga en un muy buen día y vas a tener una muy buena oportunidad de ganar el partido si me explico una vez dicho esto quiero hacer pushback nada más al tema de la defensiva yo creo que la defensiva es justamente la que ha mantenido al SEM en la pelea pasó en contra de Guilas Blancas y es justamente lo que pasa también en contra de UEM la realidad es que no le meten muchos puntos simplemente el déficit se ve del lado ofensivo entonces es una situación complicada para el staff de coachado del SEM no me atrevería a decir o a comentar cuál sería la decisión más atinada o sea la realidad es que no hay muchos argumentos como para que coach fichón se pueda agarrar de ahí y escoger alguno de los dos vamos a ver qué puede trabajar esta semana y me parece que van a enfrentar a Pumas-Acatlán este fin de semana si no me equivoco en un partido muy interesante que de no salir en un muy buen día la ofensiva del SEM Acatlán puede ganar y va a significar que el SEM pueda bajar y que Pumas-Acatlán pueda subirse tomando en cuenta que después viene Pumas-EU para Acatlán y Pumas-EU tampoco está en un muy buen momento entonces aprovecho nomás para decir que va a ser una semana muy interesante en términos de que los resultados que se ven no hay mucho que ver en quién se va a poder meter y en qué posición es que yo nada más quería hacer hincapié con el tema de Corabac porque si tú ves son cinco equipos son cinco equipos donde va a salir el campeón digo o sea como que no estoy tomando un riesgo obviamente es Monterrey Auténticos Puebla y Las Blancas SEM se acabó de esos cinco equipos SEM está en desventaja en la posición de Corabac y yo siento que con TEC Puebla podría ser el argumento o sea bueno SEM es ese quinto equipo ¿no? estamos de acuerdo inclusive Patricio Valdez me ha gustado más lo que he visto de Valdez en lo que va de la temporada que de Ulloa y no es decir mucho de Valdez es más bien hablar del pobre desempeño que ha tenido Ulloa y la muy baja como consistencia esta inconsistencia muy marcada de este Corabac entonces no sé en un partido contra ahí Las Blancas Mike Patiño tienes a Mike Patiño tienes a Edgar Ulloa quien te va a ganar el partido pues lo va a ser Mike Patiño ¿sabes? entonces no sé creo que es una conversación bien complicada de hacer y sí estoy de acuerdo creo que la mejor oportunidad te la da Ulloa pero pues si esa es la realidad pues en realidad como que está para hacer algo más que semifinales yo la verdad lo veo muy complicado y digo nomás para ser justos con Ulloa y también con Karim Ochoa lo hemos comentado muchas veces o sea digo como Corabac Diego tú lo viste Fashion tú en algún momento también lo llegaste a vivir si no tienes un buen game cuando toda esa responsabilidad está en ti es súper súper difícil y o sea el SEM tuvo 12 yardas por tierra de acuerdo a las estadísticas de ANEFA contra un UVM que es una defensiva pues ya lo hemos dicho bastante endeble en ese sentido o sea le puedes correr la bola no es un personal muy grande deberías de tener éxito contra ellos la realidad es que a mí eso es justamente lo que más me preocupa o sea que no puedas establecer un juego terrestre ni siquiera contra la UVM es correcto digo viste a un UVM una defensiva que se veía competente contra la ofensiva de SEM y creo que eso es bastante revelador del equipo y pues sí a ver SEM todavía tiene dos partidos pendientes uno contra Catlán y otro contra Monterrey entonces creo que está afianzado en esa tercera posición un último equipo que yo quería platicar antes de pasar a lo siguiente es el equipo de Pumas que hay que decirlo fácilmente se puede quedar fuera de playoffs un equipo de Pumas que tiene va esta semana está hoy por hoy con tres y cuatro y cierra contra Catlán un equipo de Catlán que va a llegar lo platicaba con Sebastián va a llegar inspirado independientemente que esté calificado en posición para calificar o no yo sí creo que el coach Horacio y el coach Brian el discurso que van a tener con el equipo es el cerrar la temporada en una nota positiva después de que hicieron cosas interesantes hicieron cosas positivas casi le ganan a las blancas tuvieron una muy buena mitad contra auténticos digo creo que es algo positivo que puede rescatar el equipo de Pumas a Catlán y pues que estuvieron cerca en caso de que lleguen eliminados y hay que recordar CSM está cuatro y tres y probablemente va a perder contra el Tec Puebla entonces se quedaría cuatro y cuatro y un CEU Pumas que tiene este partido pendiente contra Catlán y un Burros Blancos que todavía tiene un partido pendiente contra Guadalajara y contra un Águilas Blancas entonces en caso de que se dé un empate entre Burros Blancos y Pumas que se puede dar si Pumas pierde su último partido y Burros Blancos gana su partido contra Guadalajara probablemente vaya a perder contra ellos las Blancas digo es un clásico además todo puede pasar los dos equipos pueden quedar con tres y cinco ¿no? y pues Altaibre lo tiene Burros Blancos ese partido importantísimo hace ya más de un mes en el Estadio Olímpico entonces bastante decepcionante independientemente de la situación que ha habido Pumas en cuanto a estar de cocheo en cuanto a la construcción de su roster en lo que tú quieras que no puedan acceder a playoffs y teniendo un récord perdedor de tres y cinco se me haría muy 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 decepcionante dadas las expectativas que se pudieron fijar en gran medida por la gente de Pumas pero sería últimamente decepcionante Sí Diego ahí yo creo que este sería el último clavo a la Taúch si eso llegara a pasar para el equipo de Pumas no Más bien la cerecita en el pastel yo diría o sea como que o sea todo el tumulto toda la crisis que hubo y ahora pole que no calificas y además con un récord de tres y cinco Toda la crisis que hubo no recuerdo cuándo fue la última vez que Pumas cambió de coach en plena temporada el hecho de ya llevar ocho partidos si no me equivoco perdiendo contra contra el Politécnico esta decepcionante temporada y el hecho de que tu hermano menor tenga la posibilidad de sacarte una posibilidad bastante grande ¿no? cabe recalcar una posibilidad bastante grande de sacarte de playoffs en tu casa se me hace algo uff supremamente peligroso para el equipo de del Pedragale bastante pero genuinamente y tal vez ustedes estarán en el mismo espectro sobre todo por lo que he escuchado que han hablado de Pumas creo que la ofensiva de Pumas conceptualmente y con Félix Rivera tienen o sea tienen una buena oportunidad de tener un día exitoso en contra de la defensiva de Catlán pero pues también del otro lado lo que viene haciendo la ofensiva con Johan este embalamiento creo que en términos generales va a ser un partido muy muy interesante pero yo o sea siendo 100% objetivo creo que está como un 55 45 a favor de Seú como la balanza de quién es el favorito pero va a ser un partido complicadísimo yo no sé lo que va a pasar lo que va a desencadenar en caso de Catlán deje fuera de ellos a Seú la verdad es que sería una locura y te hablaría de que realmente no necesitas o es hermano mayor con toda esta infraestructura y con todo el apoyo que tiene como que realmente se va a la basura ¿no? porque tu hermanito menor el que juega la neta en un estadio muy pinche con mitad pasto mitad tierra sin lockers o sea esté haciendo esto la verdad ya tiene lockers creo que ya tiene lockers ah bueno hay un negro ahí les pudo yo me quedé en que no haya lockers o sea te habla de una gran sobre todo incompetencia por parte de pues a nivel institucional por parte de ese uno o sea en gran manera si yo lo único que quiero decir de eso porque no me quisiera adelantar porque creo que ese partido cuando llegue más allá de si hay implicaciones de playoffs o no o no más allá implicaciones para Puma CU si siento que la y va a importar mucho la vibra de los equipos y creo que va a importar también mucho lo que pase a Catalan esta semana yo la verdad es que tenía miedo como de después del juego de ahí las blancas lo digo como alguien que ha apoyado a Catalan todo el año como que el equipo se cayera pero honestamente siento que el juego fue tan espectacular fue tan especial lo que se vivió el sábado que a lo mejor eso subsana un poquito la derrota si siento que es súper importante el mindset de entrada de ese juego o sea cómo lo vas a vivir cómo vas a llegar desde el cuarto uno creo que la presión por más de que Puma a Catalan se ha visto mejor la temporada hipotéticamente estaría del lado de Puma a CU por todo lo que lo siento totalmente Pumas entra ese partido con toda la presión y si llega eliminado Pumas a Catalan o sea Pumas a Catalan estaría jugando con House Money o sea de las dos caras de la moneda si llega con posibilidades de calificar es como que si llega eliminado es como que podemos eliminar a Pumas y podemos cerrar la temporada con una victoria entonces la verdad la presión está totalmente del lado de Pumas y terminar una temporada 3 y 5 con toda la infraestructura con ese roster que digo a decir verdad no se me hace de los mejores pero digo es un roster de playoff quiero decir que es un roster de playoff de playoff de playoff o sea no me hace decir que de los 14 grandes son el octavo mejor equipo pues no güey yo o sea yo he sido digo yo todavía hace dos semanas les daba mucho crédito o sea algo que me sorprende o sea son mejor equipo que CCM lo demostraron en su partido digo bueno ese es un buen punto lo que digo es un buen punto y creo que sí eventualmente si hicieramos la lista sería en el octavo yo sí o sea yo estoy sorprendido con dos cosas uno del lado defensivo los chicos que están o sea si algo caracterizaba Pumaseo por lo menos siempre era que por lo menos estaban bien mamados todos o sea a lo mejor no eran los mejores pero mínimo estaban bien mamados todos ahora los veo y digo es un equipo como que muy muy liviano en ese sentido y lo lo segundo lo limitado es que están en la posición de receptor y lo limitado es que están en la posición de corredor sin este dan espinosa o sea creo que esas dos facetas son a mí lo que más me mueve el tapete o sea particularmente la posición de receptor o sea creo que estas últimas dos semanas por ahí hay dos novatos que ya están haciendo más jugadas que como que se ve que se están asentando pero si ves a lo largo de la temporada es muy muy limitado lo que tiene en esa posición hay que recordar Rodrigo Blanco se lesiona y también la posición de D-Line que no había demostrado mucho yo sé que se lo estimó pero no había no había dado ese paso que a lo mejor esperábamos de acuerdo y una posición también de D-Line que históricamente nos habían acostumbrado tener pues al menos ahí algún pila lo vimos con la pacura con Marcos Úñiga número 90 de hace ya 6, 7 temporadas pero no tienen elementos siquiera para ponerle presión y se vio claramente en el equipo contra el equipo de Borregos Monterrey una línea ofensiva que había presentado dudas en el primer tramo de la temporada y la verdad Fernando Sarabia pues tuvo todo el tiempo necesario para tener un día de campo contra esta defensiva muy endeble de Pumas entonces pues ahí está para Pumas Acatlán probablemente es muy probable que no vaya a llegar con posibilidades de acceder a playoff pero pues tiene la oportunidad de eliminar un equipo de Pumas al hermanito mayor entonces yo afrontaría ese partido con el alma y sangre y lo que tú quieras pero bueno nuestro último segmento queríamos platicar pues digo lo habíamos comentado en la primera porción del capítulo una situación de WAP que no queremos dejar pasar por alto creo que es importante que la comentemos entre nosotros sabemos de las limitantes que tienen todos estos equipos de la conferencia nacional sabemos que el fútbol americano hoy en día es un deporte que cuesta muchísimo pero digo independientemente de esta realidad no es excusa para lo que está viviendo el equipo los jugadores particularmente de la WAP sabemos que viajaron en camión a la ciudad de Cancún para enfrentar su partido de Anahuacancún y este en unos camiones que a decir verdad de muy este muy pobres la verdad o sea ni siquiera de México 68 básicamente básicamente pero en un camión wey en un camión además que nos reportan digo lo vimos en redes sociales que derramaba diésel cosa este impensable para un viaje un jugador que pues lo único que quiere es llegar a jugar y ya terminó el partido de regreso están estuvieron atorados este por múltiples horas me parece que en el estado de Tabasco entre Campeche y Tabasco entre Campeche y Tabasco estuvieron en una gasolinera ya a altas horas de la noche porque el camión se descompuso entonces la verdad reprobable lo que está sucediendo en la WAP reprobable que ni siquiera les puedan dar los elementos necesarios para poder enfrentar un partido de una manera digna inclusive o sea la verdad si se me hace triste es triste de reprobar este deplorable todo lo que está sucediendo con la WAP y una vez dicho todo lo que tú acabas de decir Diego a ver yo lo decía en un tweet o sea el tema de que esté derramando diésel el camión o sea te habla del gran peligro o sea estás hablando de la vida de 35 40 jugadores y coaches si me explico o sea como que no le damos la magnitud pero es súper reprobable porque aparte estamos hablando de la WAP o sea tú sabes la cantidad de presupuesto que tiene la WAP o sea es una locura y no puede ser que no se pueda destinar lo más mínimo a un equipo representativo porque tú dirás tal vez no le importa el equipo y lo que quieras pero una vez que estás inscribiendo a tu equipo a la UNEFA que estás pagando tu lana de inscripción estás tomando un compromiso y ese compromiso son juegos de visita y por ende esos juegos de visita te van a representar dinero entonces se me hace una completa tontería una falta de respeto y no nada más es eso una vez ahorita me acaban de decir fuentes muy confiables entonces ustedes ya lo vieron también una vez que llegaron a Puebla a la WAP el camión ni siquiera los dejaron entrar a la universidad o sea salió un representante un directivo atenderlos en la calle un achichincle dile por lo que es el achichincle el achichincle el achichincle o sea salió el oficinista que tiene 16 de la mañana 8 de la tarde atenderlos en la calle o sea hazme el chingado favor la verdad es que esto es o sea es una vergüenza para el fútbol este nacional colegial y si de por sí sobran equipos pues yo creo que la WAP es el primero en la lista porque la verdad es una verdadera vergüenza este tipo de situaciones en nuestro fútbol yo espero que la UNEFA y también lo dije hágalo al respecto porque la realidad es que no puede pasar este tipo de situaciones imagínate en el peor de los casos que se hubiera perdido una vida que se hubiera incendiado el camión porque estaba derramando dicen que los hubieran asaltado en estas carreteras que se fueron a meter que no saben ni dónde andaban la verdad es que yo si estoy enojado ahorita hablándolo como que es algo que me hierve me hierve la sangre porque me pongo en el lugar de los jugadores y se me hace una completa injusticia Sebas Rol Diego yo nada más quería hacer eco de lo que decía Fashion primero a la parte de seguridad es completamente inaceptable la situación en México desafortunadamente viajar en carretera todos los días en las noticias casi casi puedes ver un episodio de desgracias que ocurren allá afuera entonces la verdad es que la UAP corrió con mucha suerte de que este tema no haya pasado a menores más allá de eso la UAP es una institución que tiene literalmente creo que siglos de historia es una de las universidades más viejas de México o sea es completamente ridículo que no puedan destinar el suficiente presupuesto ya olvídate tú de mandarlos en avión o sea mandarlos con un camión decente en un itinerario que sea pues digno de un equipo de liga mayor con los viáticos suficientes y ya por último lo último que dices esta situación de que no los dejan entrar quería nomás mencionar el reporte de Aron Soriano que sube literalmente el audio a Twitter con la persona de comunicación social o sea la respuesta de la persona es completamente o sea es de las cosas más idiotas que he escuchado en la vida o sea como comunicación social de una institución como la UAP no va a estar enterado del desmadre que se está haciendo en redes de todo lo que está sucediendo diciendo que no es responsabilidad de que ellos no tienen información que los dirigen con la oficina de deportes es una completa incompetencia en todos los niveles es algo que toca a todos los niveles de la universidad rectoría comunicación deportes es completamente como ya ven decía Fashon completamente ridículo y si digo igual en el mismo bote de que es indignante que haya atletas que están jugando en Onefa olvídate si es 14 grandes conferencia nacional ya estás jugando en Onefa deberías de tener las mínimas condiciones de viaje para afrontar su compromiso que digo dicho sea de paso es lo menos relevante de este tema perdió en el juego contra Anagua Cancún 43-18 un marcador así obviamente como competidor pues no vas a llegar en óptimas condiciones para hacer frente ese compromiso y digo a mí lo que se me hace ridículo es que o sea llegan a la universidad o sea tú esperarías que esté el rector que esté la directiva los administrativos presentes para dar la cara para dar una disculpa pública para hacer una declaración miren chavos les pido una disculpa se hizo esto y esto y esto claramente eso requiere de mucha autocrítica güey pero es que también cuál disculpa o sea te pido una disculpa güey bueno como sea pero que no sea que te reciba el oficialista y que ni siquiera te dejen entrar a la universidad hazme el favor o sea cuando menos o sea ni siquiera estoy diciendo que eso arregle el tema pero siquiera dar la cara con tus jugadores dar la cara con tu staff de cocheo y pues estar ahí para los jugadores digo ya la cagaste da la cara pues lo único que puedes hacer lo único que tienes que hacer es dar la cara como institución y ni siquiera eso pueden hacer ni siquiera se pueden traer esa bala y pues se ve claramente que están ahí escondidos con la cola entre las patas y que los va a recibir ahí la chichincle como dice Rodrigo se me hace triste lamentable lo que pasó en la UAP pues bueno dime Sebastián si tienes ahí algún era imposible agregar algo ante todos los excelentes argumentos que ustedes tres presentaron no me puedo cansar igual de recargar sobre todo lo que dijo Humberto pusiste en riesgo en verdad pusiste en riesgo la vida de poco más de 40 personas eso es o sea te sacaste de la lotería el hecho de que literal no les haya pasado nada durante ese viaje que los expusiste en carreteras a altas horas de la noche el último reporte que yo leí es que tenían comida no habían comido desde las 4 de la tarde desde el día de ayer entonces no sé cómo esto no está explotando de una forma mucho más grande debería debería hacerlo o sea jugaste literal con integridad la vida de estas personas es indignante lo que acaba de pasar ahí en Boa correcto pues bueno creo que un último punto perdón no quitarle la responsabilidad a la UNEFA que dicho sea de paso fieles a su incompetencia absoluta en todos los niveles no se ha pronunciado al respecto no sabemos si va a haber una sanción o sea este es un tema que en el momento que se empieza a explotar en redes que se empiezan a hacer los comentarios yo esperaría que una liga funcional espero que el presidente de la UNEFA en algún momento ya se haya comunicado con la UAP se haya comunicado con los coaches se haya comunicado con el equipo haya lanzado alguna especie de declaración porque simplemente son cosas que no pueden pasar que obviamente son un pésimo reflejo en una institución que literalmente tiene 445 llardas de historia que se me hace o sea de cualquier universidad ridículo pero una universidad del tamaño de la UAP que es una universidad del tamaño de la UNL de la UNAM de la que bueno más o menos de esas dimensiones a pesar de que el fútbol americano no es prioridad no puedes exponer así a tus atletas y dos con EFA otra vez reprobados en el aspecto del manejo de crisis y en pronunciarse sobre un tema que totalmente les compete pues claro digo no esperamos diferente es algo que estaba presupuestado dada esta situación con el tema de Canchola fue meramente por presión de redes y pues a ver a ver qué pasa yo como jugador no me presentaría o inclusive iría a los juegos y mintaría nada más ese sería mi compromiso con el equipo si la institución no lo va a tener yo por qué la tendría con el equipo entonces habrá que ver hay que monitorear cómo se desenlaza toda esta situación pero bueno sin más por el momento hay información de la FA que no vamos a tocar hoy obviamente ya nos pasamos a la hora 40 ocho extranjeros para aquí la liga de nuestro fiel jugador José Humberto Noriega una noticia que no sé si sea oficial todavía pero pues ahí está rondando el rumor de que ocho extranjeros en campo y 16 en roster si no equivoco entonces ahora ya lo platicaremos en nuestros siguientes capítulos es una situación ahí que monitoremos post día mayor importante nada más dando el preámbulo Rodrigo Ruiz Sebastián Olvera José Humberto Noriega yo Ruiz un placer esto fue Players Unitot que estén muy bien nos vemos la próxima semana voy a ver tiran eso eso sea oficial perhaps la CPU su la CPU su la CAP It rea